Vas a escuchar un programa de la noche paranormal que hicimos acá en La Pop. Lo único que te pido es que primero, antes de empezar, le des un me gusta a este video, aprietes el like ahí, le das me gusta, bien, perfecto. Que te suscribas a mi canal, acá abajo, suscríbete a mi canal, por favor. Y que dejes algún comentario copado para que el algoritmo de YouTube recomiende más videos de la noche paranormal. Hacelo ahora, mete pausa y después escuchas el programa. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es el ritual radiofónico de todas las noches. Noche paranormal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Buenas noches a las nueve y seis en la República Argentina. Levantamos la persiana. Levantamos el telón. Abrimos la puerta, el portón. La tranquera a las historias. Y dije tranquera no porque esté improvisando lo que digo, ¿eh? Sino porque cada una de las historias tienen diferentes locaciones. Historias de terror reales. Historias de fantasmas, de miedo, de misterios. Historias de espíritus, de apariciones, de lobisón. Historias de fenómenos inexplicables. Que ocurren, por ejemplo, en el campo. La noche cae en la Argentina y en el mundo, claro. En otros lugares es de día. Pero si solo me refiero a nuestro país. En algunos lugares todavía hay algún rayo en el cielo, alguna claridad. Sobre todo en el sur, allí por Tierra del Fuego. En otros lugares ya es completamente de noche. Y entonces se abre un portal. Aunque uno no crea en estas cosas. Y acá estoy seguro que me vas a dar la razón. No importa tanto en lo que uno crea o en lo que uno no crea cuando te sorprenden estos fenómenos. En general, estos fenómenos tienen un mensaje. En general, cuando te ocurre algo que rompe la lógica de lo cotidiano. Que rompe la lógica de lo esperado, de lo lógico. En general, cuando ocurre este evento, vos ya no sos el mismo. No sos la misma, claro. Porque, por ejemplo, aquellas personas que han perdido un ser querido. Sin embargo, recibieron un mensaje desde el más allá. En la forma que sea. Una canción que sonó en un momento indicado. Y que en la letra decía algo puntual para vos. Una canción que era el tema con el que vos identificabas a esa persona que ya no está. Un aroma. Estabas pensando en tal persona que ya no está en este plano. Y entonces invadió el lugar, el aroma, el perfume de esa persona. O a cigarrillo. O a lo que fuera que te remita a ese ser. Estas historias son espirituales. Son positivas, si se quiere. Pero también están las otras. En el medio de la noche. Por eso es tan importante este momento que empezamos a describir juntos. En el medio de la noche te despertás sobresaltado, sobresaltada. Lo de siempre, ¿no? Ese insomnio inexplicable porque estás cansado. Estabas cansada, pero no te podías dormir. Y entonces pasa algo. Ves algo. Escuchás. Sufrís una parálisis del sueño. Totalmente inmóvil en la cama, sin poder moverte. Pero despierto, pero despierta. Está consciente, escuchando, percibiendo y sintiendo. A algo que se acerca. A algo que estaba ahí en la habitación. Y que lenta o rápidamente, porque las experiencias son diferentes. Esa criatura se empieza a acercar a vos. Te respira cerca. Hasta incluso algunos han podido sentir el aliento de ese ser que desaparece cuando se rompe la parálisis. Mira si no hay nada. Pero vos fuiste protagonista de este evento. Soñar con un mensaje que luego se cumple. Tener clarividencia. Ver antes algo que después ocurre. Incluso abrimos también estas historias al terror. Pero al terror más profundo. Al miedo más grande que podemos tener. Había una serie de películas y de novelas donde el eje temático era el miedo. Es el miedo. Solo por nombrar una, Stephen King cuando escribe It. La novela que luego se llevó al cine en formato de peli. Donde un payaso daba miedo. En realidad no era un payaso. Eran los miedos de los chicos representados en diferentes arquetipos, cosas, personas. El miedo es algo instintivo. Todos tenemos, tuvimos y tendremos miedo. Te dicen las frases de autoayuda o alentadoras o motivadoras que con miedo y todo hay que vivir, hay que hacer. ¿Quién dijo que uno no tiene miedo cuando toma una decisión? Bueno, con miedo y todo tomas la decisión igual. Bueno, pero el miedo a veces te paraliza. Hay miedos y miedos. Claramente creo que todos compartimos el miedo a lo que no conocemos. El miedo a lo desconocido. Y a veces lo desconocido se nos acerca. Porque buscamos sin querer eso. Porque tocamos esa puerta sin querer. O porque alguien nos hizo algo en contra. ¿Saben una cosa? La brujería existe. Perdón, no lo quería decir tan chocante al principio del programa. ¿Saben una cosa? Hay gente mala. Hay gente que trabaja para el mal. Hay gente que ni te conoce y son, permítanme el término, sicarios espirituales. Personas a las que les pagan para hacerte un daño a vos. Esa persona a vos ni te conoce. Solo ejecuta un trabajo. Y entonces el miedo es real. Todo venía bien. Tu vida marchaba perfecta. O por lo menos sin sobresaltos. Y de pronto todo empezó a cambiar. Todo mal. Te das cuenta que hay una energía intrusa. Que hay algo que no es tuyo. Que está invadiéndote a vos, a tu mente, a tu casa, a tu pareja. De eso también vamos a hablar. Siempre tenés la llave para salir de esos lugares. Y este programa intenta eso. Que con la excusa de hablar de estos temas, todos salgamos mejores. Abrimos el teléfono de la radio. 4-535-4204. Queremos escucharte. Queremos hablar con vos. Quiero que nos cuentes tu historia paranormal. 0-11-4-535-4204. Directo de la Pop. 4-535-4204. Ahí está sonando. Abrimos el WhatsApp paranormal. No es el WhatsApp de Pop. Le damos descanso al WhatsApp de la Pop. Y habilitamos el WhatsApp paranormal. Si no nos agendaste todavía, es ahora el momento. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Mira lo que podés hacer. Escribí la palabra Vivo, dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíala al WhatsApp a Paranormal. Te llamamos nosotros a vos. Vivo, dos puntos. El título de tu historia al 11-27-84-1073. ¿Grabas un audio de WhatsApp un par de minutos? Relata tu experiencia y envía ese audio al WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. Escribí tu historia y envíala por WhatsApp. También la leemos. 11-27-84-1073. Rosario, estás en vivo. Buenas noches. Hola, Rosario. Rosario, en un minuto vamos con vos. Marcelo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches. Bien, loco. Bienvenido. Buenas noches. Gracias por esperarnos. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. A ver. Se te escucha muy bajo, Héctor. Bueno, ahora te vamos a activar el volumen que te reviente todo. Ahí está, perfecto. ¿Ahora me escuchás mejor? Ahora está un poquito mejor. Bueno, Marce, te escuchamos a vos. Bueno, mi historia se trata de un supuesto lobistón que aparentemente lo vieron varias personas en el barrio. Yo vivía en Merlo, en la provincia de Buenos Aires, con Urbano. Y esto empezó hace mucho. Yo era, yo ahora tengo 45 años. Eso ahora ha sido cuando tenía entre 15, 16, 17. Una cosa así, no recuerdo bien. Pero el tema empieza con que yo vivía con mis viejos y siempre después de cenar mi viejo salía afuera, al patio, al jardín, a fumarse un cigarrillo y después a dormir. Y yo por ahí salía también con él. Y vos sabés que él me hizo notar. Me dijo, escuchá a los perros, me dijo. Y presté atención a los perros del barrio. Estaban todos los perros, ponéles, en una esquina, ¿no? Todos los perros, en quilombado. No en quilombado entre ellos porque no era el mismo barullo de cuando hay una perra en celo. Sino como que estaban en alerta. Y le digo, ¿por qué? No sé, me dice. Al ratito, a los dos, tres, cinco minutos, todos los perros en otra esquina. También, en la misma situación. Después, en la cuadra de atrás de mi casa, que en ese tiempo el barrio no era tan poblado. Había muchos terrenos baldíos. Y me dice, ¿sabés qué es eso? Ese es el lobisón. Me dice, no, no puede ser. Digo, sí. Yo no creía, no creía nada. No creía ni en magia negra, ni en magia blanca. Solamente en el catolicismo, ¿viste? En la religión. Sí. Y, bueno, pasó ella. Pasaron varias noches más así al transcurso de mucho tiempo. Pero después me empecé a dar cuenta que cuando pasaba eso, la noche era como que estaba pesada. Uno salía afuera y sentía la noche pesada, ¿viste? Y decía, no, no, me voy adentro. Bueno, pasó. Pasó el tiempo. Yo formé pareja. Me casé. Me fui a vivir a otro lado. Y en un momento consigo trabajo en una fábrica, en Capital. Y consiguió un amigo de mi suero. Bueno, voy a la entrevista, el otro día voy a trabajar y conozco un muchacho de ahí que ya estaba hace años en la fábrica. Lo veo y me parecía conocido. Y él también me miraba, ¿ves? Bueno, a la hora de comer se me acerca. Él me dice, yo te conozco a vos. Vos sabés que yo de algún lado te tengo, pero no cierro todavía de dónde. Me dice, yo soy, yo me llamo Carlos. Me dice, yo soy el hijo de la enfermera. Pero yo vivo atrás del colegio. El colegio primario estaba ahí a una cuadra y media de mi casa. Ah, le digo, sí, vos sos hermano de Fuji. Le digo, ¿ves a vivir al lado de mi casa? Claro. Me dice, yo lo conozco a tu papá, a tu mamá. Los conozco a todos. No, era vos. Vení, vamos a comer juntos. Bueno, fuimos al comedor, estuvimos comiendo juntos, hablando. Y en un momento me dice, estábamos hablando de todos los quilombos del barrio, ¿no? Pero ahora me estoy acomodando. Mi viejo, una vuelta, lo vio a uno de los muchachos de ahí del barrio. Se pasó por la vereda, un domingo que yo fui a visitarlo. Y lo miró mi viejo, a este tipo que pasó por la vereda. Lo dejó que se vaya y cuando se fue, que ya estaba en la esquina, me dice, ese es el avizón, me dice. No, le digo, dejate, joder. Sí, me dice, que Dios me perdone, pero este hombre es el avizón que anda jodiendo por ahí. Bueno, pasó, bueno, cuando hablo con este muchacho en la fábrica, me dice, sí, porque fulano es el avizón del barrio. Y ahí se detuvo el mundo, ¿viste, para mí? Digo, ¿cómo? Sí, me dice, que no sabía vos. No tenía certeza, pero había una sospecha, le digo. Mi viejo me sospecha de él. Sí, me dice, a mí me apareció una vez, me dijo. ¿En serio? Sí, ¿cómo es? Es un perro grandote. Vos lo ves y es un perro enorme, todo como deforme, el pelo largo, todo sucio, osicudo, los dientes grandes, todo eso, ordenado, me dice. No sabés lo que es, los ojos rojos. ¿Y qué hiciste? Nada, me dice. Cuando yo iba caminando me iba a tomar el colectivo para venir para acá, me dice. Metí la mano en el bolsillo para buscar las monedas, en ese tiempo que el colectivo se manejaba con monedas. Me dice, cuando levanto la vista otra vez, yo estaba a mitad de cuadra, lo tenía en frente mío. ¿De dónde salió? No sé, no sé, me dice. Y yo me di vuelta para mirarla a mi vieja, porque mi vieja me miraba de la esquina de mi casa, hasta que yo llegaba a la otra esquina. Y sabés que mi vieja, se me hace que mi vieja no lo veía. O sea, mi vieja me saludaba. Cuando me vuelvo a dar vuelta, estaba ya llegando a la esquina de la parada del colectivo. ¿En qué momento se movió tan rápido? No sé, me dijo. ¿Y qué hiciste? No, me fue a tomar el colectivo, me fui. Pero es él, me dijo, es él, porque yo lo vi varias veces, me dijo. Y varias personas lo vieron. Y dicen que es él. No te puedo creer, sí, de verdad. Bueno, pasó la semana, el fin de semana, cuando voy a visitarlo a mi viejo, yo le cuento. Y me dijo, y golpeó las manos, viste, que yo te dije, me dice. Yo no lo puedo creer, me dijo, sí, me dice, esas cosas pasan. Y es increíble, pero yo te puedo asegurar que este hombre está todavía en el barrio. Porque uno lo ve, él anda normalmente. Es un hombre que vive, creo que vive solo. Tenía dos hijos, pero creo que los hijos ya se fueron, viste. Hicieron su vida. Pero creo que él quedó viviendo solo y hace su vida normal, viste. Uno lo ve haciendo compras, lo ve que anda por ahí en bicicleta. Te cuento una que le pasó a mi viejo. Él venía de comprar, volvía de comprar. Y lo ve a este hombre que venía en bicicleta. Se lo iba a cruzar. Y mi viejo sabía que venía otro vecino atrás de él. Entonces se da vuelta y le habla. Le dice, dale, dale, apurate un santiagueño. Apurate, Santiago, que así vamos caminando juntos. Bueno, dale. Y se quedó mi viejo a esperarlo. Y lo vio a este hombre que venía en bicicleta. Y yo no tenía más la bicicleta. Venía caminando. Y mi viejo me dice, pero yo no le di tiempo a que él deje la bicicleta, la esconda por ahí y se la dé a alguien más. Yo me di vuelta dos segundos. Cuando volví, no tenía más la bicicleta. Y, bueno, lo cruzamos. Se me acercó el otro, el vecino. Íbamos caminando juntos, lo cruzamos. Y cuando lo cruzamos le pregunto. Che, Santiago, ¿vos viste lo que yo vi? Sí, le dice Julio. Vamos, no digas nada. Vamos a ver si nos hace desaparecer a nosotros también, le dijo. ¿Viste? Así que, aparentemente, por lo que cuenta también, es un hombre que estudió magia negra y hace cosas raras así, ¿viste? Aparece, desaparece él, hace desaparecer cosas. Y no solamente, aparentemente, no solamente se comete en un perro, sino también en un ternero. Porque, no, en ese barrio no hay, ya no hay un campo como para que haya un ternero suelto por ahí a la noche. Pero, sin embargo, hay gente que lo ve, ¿viste? ¿Entendés? Qué impresión, Che, y como lo contás también, gracias por estar con nosotros, Marcelo. Bueno, Héctor, la verdad que hacen un programa maravilloso, es una compañía enorme, más para gente como yo que tiene la profesión de camionero, que no tenemos horario, ¿viste cómo es esto? No tenemos horario. Andamos a la noche, por cualquier lado, a cualquier hora, y la radio, la verdad que es una compañía muy apreciada. Gracias, gracias por tus palabras. Un saludo para todos, y por mucho tiempo más que sigan. Así que, bueno, mucha suerte, muchos éxitos, y acá estamos. Gracias, loco, un abrazo. Hablamos. 9 con 22. Pensaban, mientras lo escuchábamos a Marcelo, cuánto, cuando uno es protagonista y testigo de estas historias, puede pensar en una fábula, una leyenda, un cuento, una obra literaria. Pero también dejar, me parece, todos deberíamos dejar la puerta abierta a que ocurran fenómenos que escapan a los cinco sentidos, que escapan a lo que puede o no puede ser. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Dime, vos, que estabas escuchando, ¿cómo lo oíste a Marcelo? Porque yo lo sentí súper convencido de lo que contaba. No me parece que estaba inventando. Y te dice, ¿sabemos quién es el hombre? Sabemos quién es la persona que se puede transformar. Por eso digo, que este espacio de radio de tres horas sirva también para permitirnos dudar de lo que creemos que es cierto. Y también de lo que creemos que no puede ser cierto. ¿Y si ocurre algo así? ¿Y si pasa algo así? Rosario, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, Héctor. Hola, Mona. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, Rosario. Bienvenida. Gracias, gracias. Siempre los escucho. Estaba escuchando recién sus palabras. Y bueno, pensando en esto que pensamos que se sale de lo normal. Pero tal vez no lo es. Es parte de nuestra realidad, solo que nosotros no lo vemos. Claro. Y bueno, quería contar dos historias que son precisamente paranormales. La primera es una historia que me sucedió en enero del 2020, en unas vacaciones en La Farda, provincia de Córdoba. Fuimos con una amiga y lo primero que hicimos en el primer día fue ir a hacer el tour al Hotel Eden, que estoy segura que conocen ese hotel. Sí, sí, sí. Yo quiero decir algo. Lo hice el tour. Hice los dos, el de día y el de noche. Bueno, yo hice el de día porque quería conocer más que nada el contexto sociohistórico del hotel. Obviamente incluía una parte paranormal, donde contaban los días, las historias que más circulaban, que eran más conocidas entre el personal y los visitantes del hotel. Pero a mí realmente lo que más me interesaba era la parte histórica. Realmente yo en ese momento no era tan espiritual como lo soy ahora. Era más bien escéptica. O sea, estaba al tanto de lo paranormal, pero lo veía con una mirada más científica, si se quiere. No quería creer en eso. Mi amiga ella ya es visitante habitual del Hotel Eden, va todos los años a La Farda y casualmente también el año anterior había ido. Y me había advertido de lo que me podía llegar a encontrar en el hotel o lo que me podía llegar a pasar, tanto en la visita de día como en la visita de noche. Yo la verdad que no le creí. Le dije, mira, te soy sincera, no me interesa. Yo voy por la parte histórica. Quiero escuchar las personas o los personajes que visitaron el hotel, la relación que tenían los dueños con el régimen nacional socialista durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, no me interesaba la parte paranormal. Pero te digo que lo primero que sentí cuando entré a ese hotel fue mucha ansiedad. Mucha ansiedad. Quería irme. No sé por qué tenía esa necesidad de salir corriendo de ese hotel. De hecho, se lo dije a mi amiga, mira, no me siento bien, no sé por qué, me quiero ir. Y me dice, no, dale, dale, nos quedemos. Ya que estamos, pagamos la entrada, hagamos el tour. O sea, no nos vamos. Digo, bueno, está bien. Nos hicieron pasar a la... No quiero spoilear mucho el tour por si alguien no lo ha hecho. Pero bueno, lo voy a resumir muy cortito. Lo primero que nos hicieron ver fue un documental sobre la historia del hotel. Y en esa sala donde lo pasaban, al parecer fue un antiguo teatro y sala de cine. No te puedo explicar lo asfixiante que estaba el ambiente en ese lugar. Ahí me sentía muy mal, sentía que me iba a desmayar, me transpiraban las manos. Horrible, horrible. Y así, durante todo el tour, me sentía mal, me sentía mal. De todas maneras, lo que yo hice fue sacar fotos a todo, absolutamente todo el hotel. Particularmente, en ese momento, estaban haciendo una exhibición de objetos antiguos en el hotel. Y en una de esas fotos, que después las revisó mi amiga, aparece la imagen, o el reflejo, mejor dicho, de un nene con un peluchito en la mano. Y se veían en la carita del nene dos ojitos amarillos. Algo de lo cual yo no me di cuenta hasta que mi amiga, revisando las fotos, me dice, Mirá, Rosario, mirá lo que hay acá. Digo, ¿qué le digo? Fíjate. Hace zoom y fíjate lo que hay. Ahí se las pasé al WhatsApp paranormal, a las fotos, para que ustedes juzguen si es un nene o no es un nene. Pero yo vi un nene, ella vi un nene. De hecho, lo compartió ella en la página de Facebook del Hotel Eden. Y muchos usuarios de Facebook que vieron el comentario opinaron que sí, que era un fantasma de un nene. Qué bárbaro. Yo lo hice el tour y también sentí esto mismo, además de una asfixia, ya sea calor, estaba todo abierto. Pero igual me sentía como muy presionado ahí adentro. Sí, abrumado. Abrumada la palabra. Yo estaba muy abrumada, como que había mucha negatividad, mucha cosa, mucha carga energética. Esto lo entendí después cuando me volví un poco más espiritual y no tan escéptica. De los cargados que están en esos lugares donde ocurrieron tantas tragedias y donde circuló tanta gente. Claro, claro, claro. Che, buena historia. Rosario, te mandamos un beso. Bueno, listo. Gracias. Tenía una historia más. A ver, ¿de qué se trata? Una historia es cortita, porque la verdad que no sé si es... Va, para mí es paranormal. A ver. Esto pasó antes de la noche, en la madrugada. Estaba durmiendo con mi gato. Dormimos los dos juntos en la misma cama. Y de la nada, de la nada, se despertó el gato como si hubiese tenido una pesadilla a los gritos, o sea, maullando con todo, bufándole a la nada. Yo me volví loca porque el gato como que le había dado un ataque y empecé a buscar por toda la casa para ver si había entrado algún gato. Y no, no había nada. Y le bufaba y le maullaba a un punto que había oscuro en una de las habitaciones donde no había nadie. O sea, el gato vio algo, evidentemente. Algo vio, pero no sé qué fue, porque yo salí a mirar afuera, al patio, miré por todos los rincones de la casa y no había absolutamente nada ni nadie. Gracias por contar tus historias. Rosario, un beso. Gracias a ustedes. Chau, chau. Chau, chau. Para salir al aire con nosotros, 4-535-4204. El teléfono directo de la POP, 4-535-4204. El WhatsApp, 11-27-84-1073. Audios y textos al WhatsApp, 11-27-84-1073. Mi Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. En un ratito vamos a subir algo para que te empieces a reportar en vivo en esta noche de miércoles 4 de enero del 2023. Para que nos cuentes cómo se vive el ritual, con quién, dónde estás ahora. En Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Romina Carballo, la mona. Buenas noches. Hola Héctor Rossi, buenas noches. Buenas noches para todos los queridos amigos paranormales. Héctor, me quedé con la historia de Rosario porque cada vez hay más grupo de gente. Realmente afecta a lo paranormal, que quiere conocer historias y quiere vivir la experiencia. Así como hacen tour guiado en el Edén, en Córdoba, que es uno de los más visitados. No sabía que había vivido Ensen en algún momento. Estuvo por 20 años desolado, desocupado. Hubo muchos saqueos y ahí se incrementó la actividad paranormal. Pero para los que están escuchando, hay otro hotel que se llama El Gran Hotel Viena Miramar, también en Córdoba, que está envuelto en historias de fantasmas y fábulas. Y se debe que a este hotel, ubicado cerca de Mar Chiquita, en la provincia de Córdoba, escucha bien Héctor, es considerado uno de los sitios con más actividad paranormal de toda Latinoamérica. Es verdad. Hay en Mendoza, hay hoteles en distintos puntos de la Argentina, que contrariamente a lo que uno pensaría, Héctor, que son, como digamos, espantagentes, para nada. Llevan muchísimo turismo y van los amantes de lo paranormal. Así que, fantástico. A la gente le gusta, obviamente. A la gente le gusta y le interesa saber la historia, como decía Rosario. Hay un turismo también paranormal, ¿no? En todo el país, en todo el mundo. Totalmente. Estamos en vivo, 9 con 32 minutos. Este programa y todos los programas de la noche paranormal, yo los subo a mi canal de YouTube, que es Arroba Tras Noche Paranormal. Pueden buscarlo así, se meten en YouTube, Arroba Tras Noche Paranormal. Van a ver mi canal, dice mi nombre, hay una foto mía. Te suscribís al canal, es gratis, obviamente, y ahí te llegan las alertas cada vez que subo un programa nuevo y todas las historias centrales. La idea es hacer maratón de la noche paranormal. De hecho, hay mucha gente que nos escucha a través de la plataforma de YouTube, no está en vivo con nosotros, pero bueno, ustedes saben, si los llegan a llamar de Ibope, si te llaman de Ibope o te mandan la encuesta por mail de cantar Ibope, tenés que responder que de lunes a viernes de 21 a 24, escuchás Pop Radio 115, que escuchás este programa. De lunes a viernes de 21 a 24, escuchás La Noche Pop Paranormal. Bueno, hoy hay historia central estreno, hoy también historia estreno. Yo les propongo que suban el volumen, que se acomoden, que se sumerjan en este relato, porque es el momento de compartir con vos un adelanto. Esta es la historia real de Hay algo que se mueve en el depósito En primera persona Hola Héctor, soy Daniel de Montegrande. Mira, te comento, estaba recién escuchando a una persona que le había fallecido a su mamá, y que la ve, y que esto que lo otro, y yo te puedo garantizar que es así. Te puedo garantizar que es así, porque mira, mi mamá falleció el 13 de marzo de 1986. Yo estaba trabajando ese día, era un paro de colectivos, no pude llegar. Cuando llegué, estaba directamente en su cajón, porque yo vivía frente al cementerio de Ranela. Y bueno, mi cuñado me lleva hacia el cementerio, me dice hacete fuerte, y yo la vi a ella en el cajón. La despedí a las 6 de la mañana, cuando me fui a trabajar, y no la volví a ver. Pasaron tres días, ya estaba ella, ya había fallecido, y después de tres días, por la celosía de la ventana de mi dormitorio, entraba un rayito de luz. Me despierto, y estaba ella sentada en los pies de mi cama. Me mira, se sonríe, no dijo ni una palabra, simplemente se sonrió, como siempre lo hacía. Me agarró las manos, y yo quise hablarle, creo que fue un minuto que giré la cabeza, cuando la volví a mirar, ya no estaba. Pero todo el tiempo, todo el tiempo, y hasta el día de hoy, yo la veo. Y siempre me acompaña, y siempre me ayuda. Y no tengo miedo, al contrario, me encanta. Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo te va? Bueno, te cuento lo siguiente. Esto es lo que me ocurrió a mí, ocurrió hace tres años atrás, más o menos, dos años. Bueno, fines, principios del 2020. Bueno, ocurrió lo siguiente. Yo agarro, voy al hospital, por un dolor, ¿no es cierto?, por un dolor muy fuerte que tenía en el estómago, que no aguantaba, ¿viste?, no aguantaba. No sabía si era peritonitis, apéndice o algo de eso, ¿viste?, bueno. Yo me voy al hospital, me voy al hospital, y me internan de urgencia, ¿viste?, para operarme. Bueno, en eso, bueno, cuando yo voy llegando al hospital, voy llegando, voy a la guardia, yo me desmayo, digamos, me desmayo del dolor, ¿viste? Y cuando me despierto, ya me despierto en la habitación del hospital, ¿viste?, bueno. Me despierto ya en la habitación del hospital, con el sur opuesto, con todo, ¿viste?, bueno. Y entonces, cuando yo me despierto, ¿cómo te digo?, al lado mío, en la habitación del hospital, tenía un compañero de habitación, ¿viste?, que era dos camas. Bueno, en un ataballo, y en la otra estaba un viejito, un abuelo, ¿viste?, su calculo de sesenta y pico, setenta años, algo así, ¿viste? Bueno, nos ponemos a charlar así, bueno, es como cinco minutos, nos hicimos amigos, ¿viste?, en ese corto tiempo, y a mí me dice el viejito, se llama Pedro, ¿viste?, y dice, bueno, yo soy Pedro, me dice el viejito, y yo le digo, bueno, yo soy Juan, bueno. Y a mí me dice el viejito, ¿por qué estás vos acá?, me dice a mí. No, yo le digo por, creo que me van a operar del apéndice, le digo yo. ¿Y usted, Pedro?, ¿por qué está?, yo le pregunto a él. Y me dice, mira, mi hijo, yo estoy acá porque me tienen que operar del corazón, y creo que me van a poner un marcapaso, me dice Pedro, el viejito. Bueno, ¿viste?, bueno. En eso, ¿viste?, bueno, viene la primera, cuando está por venir, el viejito me dice, o sea, Pedro, mirá, dice, Juan, me dice, cuando venga la primera, me dice, es media loca, me dice, no le gusta que hablemos, me dice, cuando entre ella, me dice, yo no hablo, me dice, porque no quiere que yo hable. Me dice Pedro, ¿viste?, bueno, está bien, lío. Bueno, en eso, bueno, viene la enfermera, me toma la temperatura y qué sé yo, yo lo miro al abuelo, que está del lado derecho mío, y el abuelo me hace señal con el dedo índice, ¿viste?, me hace shhh, así, que no hable, ¿viste?, bueno. Bueno, agarra, se va a la enfermera, y me dice la enfermera a mí. Bueno, don Juan, dice a mí, en cinco minutos lo llevo al quirófano, me dice. Bueno, viene, me lleva, ¿viste?, me operan del apéndice. Ahora tardo, no sé, quiero ponerle 40 minutos, una hora, no sé, en la operación. Cuando yo vuelvo del quirófano, me llevan a la habitación. Yo estaba medio drogui, ¿viste?, así, medio que, medio que maquinó, no estaba así. Cuando me despierto después de la operación, al lado mío, en la cama, o sea, el compañero mío de la habitación del hospital, no estaba el viejito, ¿viste?, estaba la cama bien tendida y todo eso, ¿viste? Viene la enfermera, y yo digo, la enfermera, digo, doña, el abuelo que está al lado mío, acá, digo, ya lo esperaba donde el corazón. La enfermera a mí me dice, ¿qué abuelo?, a Pedro, a Pedrito, ¿viste?, la enfermera me mira con un asombro, abre los ojos, pero mal, ¿viste?, se puso colorada y casi se pone a llorar, la enfermera. Bueno, se va, viene de vuelta, me dice, ¿por qué me dijo usted que estaba al lado suyo? A mí, a mí, a las enfermeras, yo le digo, a Pedro, a Pedrito, le digo, le iban a operar del corazón. Y entonces, me dice, la enfermera, ¿cuándo lo vio? Cuando me trajeron, le digo yo, cuando yo desperté acá, estaba acá, el anciano, le digo yo, a las enfermeras. Y agarra, se arrima al lado mío, me toma la temperatura, ¿viste?, me dice, la enfermera, dice, ¿qué le dijo usted, el hombre es el anciano, Pedro, que le iban a operar del corazón, le iban a poner un marcapaso, y que se yo, todo eso. Bueno, y me dice, la enfermera, ese anciano, Pedro, falleció hace tres días. Falleció hace tres días, me dijo, en la enfermera, por Pedro, el anciano. Yo quedé helado. Digo, no puede ser, le digo yo. Así que yo, cuando vine, hace una hora acá, una hora y media, estaba ahí. Me dice, la enfermera, ¿cómo era? Y le digo, era de bigote grueso, canoso, todo canoso. Y lo único que tenía así, o sea, lo que era el cabello, el pelo, oscuro, era la ceja, le digo yo. Era todo blanco, pero menos la ceja, le digo yo, era bien oscura. Y agarra la enfermera, se va, trae una carpeta, como si fuese el archivo, ¿viste?, de cada paciente, ¿no? Y me abre, y me muestra la foto, del anciano. Abre la carpeta, y me muestra la foto, a mí. Me dice, ¿no era este? Yo lo veo. Sí, le digo yo, era ese. Y dice, la enfermera, eh no, este hombre falleció hace tres días. Y ahí, ¿qué ve? Te lo juro, te lo juro, te lo juro, era así. Bueno, sí. Espero que les haya gustado la historia, y mira, te lo juro que quedé helado, pero... Es una historia auténtica, auténtica, auténtica. Gracias, loco. Sí, claro, creemos en cada relato, y obviamente nos interesa escucharte. Federico, estás en vivo, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Buenas noches, Héctor, ¿cómo andás? Bien, loco, gracias por estar ahí, te escuchamos. Bueno, nada, yo trabajo en el club Boca Juniors, hace 20 años ya. Sí. Este, bueno, nada, siempre, yo trabajé en el basquete percusional 10 años. Y siempre se ocurrió el rumor de que había ruido, de que picaban la penota a la tarde-noche en la cancha de basquete. Y yo nunca lo creí. Hasta que un día estaba con mi ex-mujer, y mi ex-mujer me dice, ¿hay alguien en el gimnasio? Le digo, no, no hay nadie, está todo apagado, todo cerrado. Escuchaba el ruido de las mancuernas, o cuando uno levanta y baja, que es el clink-clink. Le abro el gimnasio para que vea, y no había nada. Después escucha picar la pelota en la cancha, y el guardia de seguridad me dice, a mí cuando tengo la música fuerte y me toca la espalda, cuando me doy vuelta no hay nadie. Cuando bajo el arroyo me dejan de molestar. Ya nunca le creí. Un día teníamos que viajar a Santa Fe con el equipo. Yo como cada viaje que salíamos de noche, iba tipo 12 de la noche, 11 de la noche, a preparar los baúles con la ropa, todas esas cosas. Y bueno, yo tenía equipos de música, tipo de yoke grandes, porque hacía el sonido también ahí en la componerista, digamos. Sí. Entonces yo cuando iba, prendía la música, al taco, a todo volumen, y estaba en la mía, preparando todas las cosas. Entonces en un momento digo, bueno, voy a hablar por teléfono con mi señora, con mi lujer, y me volví a la oficina. A la oficina la tenía pegada, yo había sacado unos baúles a la puerta y quedaban un espacio de, no sé, 30 centímetros entre el baúl y el marco de la puerta. Y yo pasé por ahí y me fui a hablar por teléfono, estoy hablando 20 minutos por teléfono. Y cuando salgo de la oficina, salgo enfrentado a la cancha de básquet, digamos, atrás del aro local de básquet, y me encuentro con una persona, toda la vestida de gris, yo no puedo, no supe identificar qué tipo de ropa era, no sabía si era un conjunto deportivo todo gris o un perraje gris. Pero lo que tenía de diferente era que la cara era todo piel lisa, no tenía ojos, no tenía boca, no tenía nariz, no tenía nada. Me quedé helado de momento, cerré los ojos, volví a pasar entre los baúles y el marco de la puerta, bajé el volumen de la música, salí y ya no estaba más. ¡Qué bárbaro! En ese momento me prendí un pucho y me senté afuera, estaba justo desde llegado el micro, me senté afuera en el cordón de la entrada, digamos, de la bombonelita, y me quedé ahí hasta que vinieron mis compañeros, vino el quineciólogo y me conté lo que pasó. Y me dice, no, esa es Tarija. Tarija había sido un utilero que había estado en disque yo, y me llevaron en reemplazo porque era un hombre tan enfermo, y me dijeron, veníte un par de semanas que con ser un hombre de Tarija, bueno, agarra a él de vuelta la uquilería. Y este hombre falleció de cáncer muy rápido, y yo me quedé ahí como utilero. Y yo le conté, eso el quineciólogo, y me dijo, Fede, me dice, ese es Tarija, me dice, vamos al medio de la cancha, vamos a hablar, y este hombre se arrodilló en el medio de la cancha y le empezó a cerrar su padre nuestro y le empezó a hablar a Tarija. Y después siempre escuchamos ruidos, pero ya no lo vi nunca más. Yo me quedé de lado y desde ese día nunca más fui a la noche, pero esperé que lleguen todos y... O sea, no me hizo nada tampoco, ¿viste? Claro, claro, claro. Se dejó ver... Me quedé armado porque... Vos lo veías que era una persona, un hombre alto, me daba como un metro ochenta, pero a mí me impactó el hecho de que no tenía... No tenía nada, en la cara era... Y era todo lisa, ¿ves? Qué impresión. Bueno, y ahí se corren... Sí, no, 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 no te puedo explicar la impresión. Sí, no, me imagino, me imagino, claro, claro. Oíme, o sea, fuiste testigo en ese evento. Te queremos agradecer la historia, Fede. Gracias, loco, por estar con nosotros. Sí, no, por favor, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo grande, saludos. Chau, abrazo grande. Chau. Cuatro minutos para las diez de la noche, cuando somos protagonistas también y testigos, en este caso como Federico de una entidad, de alguien que murió, ¿no? Y que sigue dando vueltas. Héctor Mona, hace dos años yo estaba internado en el Hospital Ramos Mejía, muy enfermo. En mis sueños aparecía la parca, era muy real. Llevaba muchos muertos por un río. Yo estaba a su lado. La parca me sostenía. Yo hacía mucha fuerza para soltarme porque veía a mi hija, que me esperaba en casa. La parca me soltó la mano. Salía la luz. Los médicos me dijeron, no sabemos cómo te salvaste. Tuve una neumonía bipulmonar. Entiendo que no era mi hora. Gracias por el programa. Hola Héctor Mona, buenas noches. Les comento lo que me pasó hace pocos días. Desde las fiestas no tuve tiempo de limpiar mi casa. Y ahora agarré ganas y también me puse a escucharlo a ustedes. Me puse a lavar la ropa, a baldear mi casa. Terminé todo. Me quedó tiempo para seguir limpiando. Quería contarles que tengo un salón donde guardo las herramientas y cosas, más así que en uso demasiado. En este salón estaba la luz apagada. Veo de repente que algo se mueve y que me tira contra la ventana de vidrio. No saben, chicos. Me dio un escalofrío espantoso. No miró, no miré, no miró. Nadie miró qué fue eso. Hasta hoy no entiendo qué sucedió. ¿Qué hice? Solamente apagué la luz. Salí de ahí, de mi cuarto, y cerré la puerta. Quiero irme de mi casa. No sé qué hacer. Me gustaría que cuenten mi historia al aire. Soy Lidia, de San Justo. Hola a todos. Soy Juan. Voy a contarles una historia sobre lo que estaban hablando de los espíritus el otro día. El domingo 11 de diciembre, la mamá de mi cuñada se levantó a la madrugada al baño. Ella vive en su casa con su marido y con el nieto mayor de 23 años. Al cruzar el pasillo para dirigirse al baño, ella ve al nieto sentado en un sillón en medio de la oscuridad. Lo llama por el nombre. Y esa cosa no le contesta. Ella le dice, no me asustes. Al acercarse, ve que tiene mechitas en el pelo y una sonrisa diabólica burlona. Al darse cuenta que no era el nieto, prende la luz rápidamente y no había nadie. Al otro día, a la mañana, ella le cuenta a mi cuñada, nadie le cree. El sábado 17, festejando su cumpleaños, sentada con familiares, vuelve a contar la misma historia. Nadie le hizo caso. Todos se rieron. El domingo 18 de diciembre, siendo la una de la tarde, murió de un paro cardíaco. Hoy su familia se arrepiente de no haberla escuchado. Héctor, ¿era la muerte o era un demonio? Sinceramente no sabemos qué pensar. Esta historia es real. Voy a contarles esta historia que se titula El chico de la ruta. Un día de invierno, a las 6 de la mañana, me dirijo al trabajo en moto. Era una mañana con mucha neblina, mucho frío. Para llegar, tengo que ir por la ruta 38. Comienzo el recorrido y veo que alguien también cruza la ruta más adelante. Pensé que era alguien que estaba por viajar, porque por ahí hay una parada de colectivo. Cuando me voy a hacer cerca de la parada, veo que se cruza algo de nuevo. Pero había otro parado también. Había neblina, pero la luz de los autos no ayudaba a ver demasiado. De repente pasa la neblina y logro ver un chico joven cruzando de un lado a otro en la ruta, pero desaparece entre la nada. Y justo donde se ve eso, hubo un accidente. Los vecinos cuentan que allí murió un chico. Y dicen que ese es el fantasma que recorre la ruta. Yo puedo decir que también lo vi. Mariano, estás en vivo. Buenas noches. Buenas noches, Héctor. ¿Cómo estás? Bien, querido. Gracias por esperarnos. y ahora es tu momento para contar tu historia. Bueno, mi nombre es Mariano Inciotti, yo soy de Luzán. Esta historia en realidad le pasó al abuelo de mi abuela hace muchísimos años y la quería compartir porque siempre me la acuerdo y bueno, nunca me animé a llamar y eso transcurrió. Mi abuela tenía unos 10 o 11 años. El abuelo de ella trabajaba en un coche, como coche fúnebre, manejaba en ese momento, creo que era carro tabaco, me imagino, y todas las noches cuando terminaba de trabajar pasaba lo que era un barcito y llegaba, muchas veces llegaba borracho y un poco agresivo me contaba ella. Y una noche venía caminando por una calle muy oscura, mi abuela vivía a dos cuadras de un colegio normal y se le aparece una mujer, se le aparece una mujer vestida de, creo que estaba con ropa oscura me había contado mi abuela, ahora no recuerdo bien, y se le acerca a él y venía como todas las noches un poco pasado de copas y se le acerca, lo agarra del brazo y le dice hola papá. Era la hija de él, o sea, la madre de mi abuela que había muerto joven y se le aparece, lo agarra del brazo y le dice hola papá, lo acompaña unos 50 metros, un poco más, caminando, queda helado y cuando llega, va caminando, obviamente se llega a su casa que estaba ahí a dos cuadras, llega llorando y mi abuela se acuerda muy bien porque, bueno, ahora no está viva, pero se acordaba muy bien porque se llevaba, llegó muy blanco, me dijo, llorando y diciendo a los gritos, no sé, la vía Verónica, no me acuerdo el nombre ahora, y desde ahí nunca más, o por lo menos por mucho tiempo, nunca más volvió a a tomar y eso es algo que siempre se acuerda, me lo contó cuando tenía 60, me lo contó cuando tenía 70, cuando tenía 80 y antes que te vaya, esa es la historia que tenía para contar, me pasó algo a mí, algo muy breve, a ver, que creo que es una parálisis del sueño, a ver, estaba acostado, estaba acostado, estaba boca arriba, sentía como que algo me agarraba de los brazos, no me podía mover, quería hablar, llamarla a mi vieja y como que no me escuchaba, yo miraba para la puerta y no podía moverme y en un momento se me aparece, de acuerdo, patente, se me aparece una cara horrible, 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 y la tenía muy enfrente mío y bueno, el mundo se desaparece y yo como que me despierto y me puedo, y logro moverme y logro el habla, no sé, calculo que eso es una parálisis de sueño, ¿no? Pero, estas son las dos historias que tenía para contar. Gracias Mariano, un abrazo. Te mando un abrazo. Chao loco. Diez y cuatro minutos, a todos buenas noches. Yo tomé por costumbre no siempre, sino cuando siento algo raro dormir con alguna de mis piedras energéticas en la mano. A veces lo hago cuando siento que tengo que transmutar cosas, a veces con una ojo de tigre, otra verde para sanar algo físico, cuando siento mucha carga negativa alrededor mío o en mi interior, duermo con muchas piedras, siento que esto me beneficia. Saludos desde La Plata, soy Laura. Una vez fui al cementerio de Salta, donde soy oriundo, junto a mi abuela y a mi madre a rezar. Mi abuela siempre me decía que no alzara nada de ahí. Bueno, encontré tirada una herradura de caballo. La alcé y me la guardé en el bolsillo. Y me di cuenta que la tenía cuando volví a casa. Esa noche tuve un sueño horrible con un gaucho que estaba en mi habitación. Tenía a mi hermano durmiendo en la cama de al lado y le gritaba, pero él no me escuchaba. Hasta que del susto pude gritar ¡Mamá! Ella se despertó asustada diciéndome qué había pasado. Le conté todo lo que había vivido. Y me dijo evidentemente tendrías que haber dejado eso en el cementerio. Así lo hice devolví la herradura y nunca más tuve eventos paranormales. Hola Héctor, buenas noches. Soy Brian de Castelar. Esto me pasó hace unos años cuando todavía iba a la secundaria y quería compartir esta historia con ustedes. Cuando era chico fui a un colegio católico y resulta que en uno de los años de donde yo cursaba había fallecido una profesora. En el colegio a los pocos días del fallecimiento de esta profe realizaron una misa a modo homenaje. Yo asistí a esta misa junto con mi vieja y también mi hermano. La misa terminó de noche aproximadamente a las 20 horas. Era invierno. Estaba todo oscuro. Los tres, mi vieja, mi hermano y yo salimos de la iglesia y nos dirigimos a nuestra casa a pata caminando. cuando de repente nos dimos cuenta que unos 50 metros adelante nuestro caminaba en la misma dirección una señora idéntica a la profesora fallecida. Nos resultó muy extraño porque era idéntica y totalmente vestida de negro. Caminamos, seguimos aproximadamente dos cuadras. De repente dobla en una calle y resulta que donde dobla es la cuadra donde vivía la profesora. Yo, impactado por lo que estaba viendo, sorprendido acelero mis pasos y cuando llego a la esquina esta señora dobla. Intento ver donde estaba pero había desaparecido. Hasta el día de hoy creemos junto a mi vieja y mi hermano que esta persona que vimos era sin dudas la profe. Los tres vimos lo mismo. Los tres la recordamos hasta hoy. Hola, soy Simón, tengo diez años y vengo a dejar mi historia. Bueno, un día yo tenía, no sé, seis años ponele y era de noche. Mi mamá se fue a comprar al chino, ¿no? Y bueno, yo tengo un sillón que queda al lado de la ventana que da al patio. Era muy de noche, claro. Y de repente yo veo, yo alzo la cabeza donde está todo el patio y veo a una persona volando sin pie, sin cabeza, mirándome fijamente con manchas azules por todo el cuerpo y después solamente desapareció, se fue volando. Y no era un vestido de mi mamá ni nada de eso porque yo, porque mi mamá no tenía ningún vestido. Y ahora pasó hace unas semanas que yo estaba ahí jugando re tranquilo en la casa de mis abuelos y yo veo a la ventana que también da el patio y veo a esa misma persona, a esa misma mujer o no sé qué es pasar. Pero pasó, se quedó unos segundos parada y después alzó la cabeza y me miró. Y yo claramente me fui corriendo asustado y me puse a llorar. No. Bueno, esa fue mi historia. Qué bien que lo contó este pibe, me encantó, Simón. Bueno, menos Simón. Muy detallado. Muchos pibes escuchando. 11 27 84 10 73 Queremos audio de WhatsApp relatando historias paranormales. Las podés escribir 11 27 84 10 73 ¿Qué tal? Buenas noches. Quería contarles que cuando yo tenía nueve años fuimos con mi hermana de cinco y mi madre a cuidar la casa de una tía que se había ido de vacaciones. Era mediodía. Mi mamá se fue a ser mandados. Nos quedamos con mi hermana solas jugando en el patio. Se me ocurrió ir a la habitación de mi prima a buscar juguetes y cuando crucé la puerta del pasillo que llevaba a la habitación alcé la mirada y me paralicé. Desde donde yo estaba se podía ver la habitación y la ventana de la misma quedaba al patio. ahí del lado de afuera de la ventana vi bien clarito a una nena de cuatro años de edad. Estaba quieta y me miraba fijamente. Tenía rulos en rubios y llevaba y llevaba puesto un vestido fucsia como de dama antigua. Duró unos segundos y se fue. Yo corría a buscar a mi hermana que estaba afuera a preguntarle si era ella la que había ido para ese lado. Aunque no eran ni parecidas, no encontraba otra explicación pero igual ella dijo que no se había movido de donde estaba. Entonces no volvía a entrar a casa hasta que llegó mi madre. Más adelante nos contaron que pasaban muchas cosas paranormales dentro de esa casa y que en la antigüedad ese terreno había funcionado como un cementerio. Ahora tengo veinticuatro años. Hace un par de años hablando con la prima que vivía ahí me contó que cuando era chica le pasaban cosas graves en esa casa. Que la molestaba el ente de esa nena. Que la quería obligar a hacer cosas malas. Y cuando no las hacía la lastimaba. Me la describió y era exactamente igual a como yo la había visto. Me dio mucha impresión porque había creído imaginarla hasta ese momento. Gracias a todo el equipo por acompañarnos en las noches. Saludos desde Luján. Hola Héctor. En realidad no sé cómo empezar a relatar esta historia. Que le está sucediendo a mi nuera. ella tiene una hija de 18 años de un primer matrimonio que vive con los abuelos maternos hace un tiempo. Quería contarles que comenzaron a romperse los vasos. Al principio atribuían esto a que estaban mal colocados. O sea no dieron mayor importancia. Pero hace un tiempo ya se agudizó esta situación a punto de ser insostenible. El 31 de diciembre la bautizaron. Todo fue peor al punto de tener que sacar la mesa afuera y tomar en vasitos de plástico de cumpleaños porque los de vidrio explotaron todos. Se abrían cajones volaban adornos. Fue de terror. También ocurre en la casa del novio de ella. Han consultado y no dan con solución porque lo que hacen cuando van a consultar a alguien piden cifras catastróficas para curarla. Ayer se rompió un vaso de vidrio y el vidrio se le clavó en la pierna. La van a llevar al padre Ignacio Perías en Rosario. Mi temor es que enfurezca más a la entidad que la posee si es eso lo que está pasando. O tal vez sea un caso de telequinesis ya que ella no presenta signos de estar poseída. No tiene ataques no tiene cambios de voz nada de eso. Te digo Héctor este caso es muy complejo le está afectando psicológicamente a la nena y a toda la familia. Algunos la van a buscar y los amigos se asustan también se van. Tengo videos de esta situación ocurre que a veces quieren filmar y podés creer que vuelan los celulares. Buenas noches el programa excelente los escucho desde el año 2014 ahora por YouTube soy de Pergamino. Hay tantas historias para contar yo tengo muchas de ese chico que se le apareció la virgen a mí también se me apareció cuando era chiquita tenía como 6 años y quedó porque yo me desperté y la figura estaba ahí todavía sentada en la cama tenía la cara más hermosa del mundo y la sonrisa más linda del mundo pero yo estaba aterrorizada quizá no sería una virgen quizá sería alguien alguna monja no lo sé yo le dije entonces la película a la monja esa le tengo terror esa cara esa ropa la misma ropa era una ropa un hábito negro pero también hay virgen que a la virgen María también le visten de hábito negro viste bueno pero yo tenía terror ay qué terror por favor hasta que no se fue se quedó sentada y yo la llamaba mamá cuando podía gritar cuando podía gritar la llamaba mamá mamá vení vení hasta que por ahí me escuché y viene mi vieja corriendo que era jovencita en ese tiempo ella y yo ya te digo seis años vení vení está la virgen está la virgen y ella era muy religiosa muy pero muy religiosa de la iglesia católica viste bueno yo también soy católica bueno y ella dice no hay nada estaba soñando pero cuando ella pasó la puerta Héctor chicos cuando ella cruzó la puerta para ir hasta mi pieza la virgen me sonrió por última vez o la monja lo que sea preciosa era blanca preciosa me sonrió por última vez y se fue se fue corriendo mamá no la vio pero te juro que yo estaba despierta esta historia es real me gusta el remate me gusta lo contó fantástico diez y cuarto quédense con nosotros estamos en vivo y nos quedamos hasta la media noche el teléfono está abierto cuatro cinco tres cinco cuarenta y dos cero cuatro cero once cuatro cinco tres cinco cuarenta y dos cero cuatro el whatsapp y aprovecha ahora para enviar tu audio relatando tu experiencia once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres puedes escribir también tu historia paranormal un minuto y volvemos no se vayan por favor no te puedes bajar del auto porque quieres saber cómo termina la historia esto es la noche paranormal hasta la medianoche en la pop ciento uno cinco mandanos tu historia por whatsapp once veintisiete ochenta y cuatro diez setenta y tres hola héctor cómo estás te habla ya que de montevideo uruguay bueno era para contarte mi historia voy a tratar de ser lo más breve posible esto me sucedió trabajando en el año dos mil quince este día anterior el día de la madre bueno estaba trabajando de noche en la salud y estaba en movida en ese momento y se me da por entrar al facebook en ese momento de mi novio a cual me tenía de amiga y no vi nada todo normal pero había algo que me decía revisar 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 lo miré para arriba para abajo nada me entretengo con otras cosas pero de rato había algo dentro de mí que me decía revisar revisar vas a encontrar algo revisar así me tuvo como una hora casi dos horas y yo entraba al facebook nada no veía nada este o sea nada que me llamara la atención le digo bueno si me la está haciendo me la está haciendo por messenger o sea yo no puedo acceder y bueno nada este transcurría la noche había algo y algo y algo y yo empecé a sentir como puntadas en el estómago como diciendo fíjate y a lo que yo no me fijaba sentía como puntadas en el estómago en un momento en un momento me voy a lavar la cara al baño y cuando me enfrento al espejo lo que no era lo que o sea lo que se reflejó no era mi rostro no sé lo que era pero mi cara no era cosa que me asusté salí del baño me volví a sentar y al rato comenzó lo mismo que me fijara que me fijara que buscara había algo dentro de mí y yo me decía revisar porque te vas a encontrar con algo desagradable bueno tanto le di que empecé a pinchar a las amigas que él tenía y justo la primera amiga que yo pincho tiene el Facebook abierto y ahí descubro que mi novio andaba de galán más allá de piropiarlas ya la estaba citando para verla a una de ellas sigo pinchando otras por ahí que dejaban verse el Facebook abierto y había una que vive en Salto al norte del país y tal que si no le molestaba viajar o sea si a ella no le molestaba si él viajaba a Salto a conocerla que le encantaba y cosas así y después otra no sé de qué departamento del interior cargándosela o sea se pasaba cargando todo y bueno nada una vez que yo empecé a descubrir todo eso me tranquilicé al toque y nada lo llamé por teléfono lo cité al otro día a mi casa y bueno se terminó la relación primero eso lo mostré y no y se terminó la relación pero hasta el día de hoy quería saber por qué era eso que me hostigaba porque era una sensación que me hostigaba entonces yo tenía que revisar el Facebook algo iba a encontrar y que buscara que rastreara y yo no encontraba nada hasta que allá empecé a buscar o sea afilosamente y encontré y era cierto me estaba engañando o sea lo que me quería advertir no me preguntes quién acertó que él me estaba engañando bueno esa es mi historia te mando un beso ya que de Montevideo Uruguay buenas noches estoy escuchando la radio me encantan los testimonios que están contando y quiero contar uno que me pasó hace poco yo estaba preparando el mate en la cocina y del pasillo siento que alguien me miraba pensé que era mi padre pero cuando me doy vuelta era un hombre alto con pelo largo blanco y también vestido así como una túnica de blanco no sentí miedo y cuando me acerco a mirar bien por el pasillo es como se va para atrás y ya no lo vi más después lo conté a una señora que voy a Reiki me dijo que últimamente están observándonos a las personas como vamos en nuestra evolución del camino personal y demás y bueno como no sentí miedo no era una presencia maligna ni nada y me quedé con eso como con cierta paz quedó en el comedor en la cocina comedor así que bueno espero les sirva este testimonio y me encanta me encanta la radio un abrazo fuerte para todos son historias verdaderas contadas por sus protagonistas hola una noche mi nombre es Gustavo yo voy a encerrar y quería contar que una vez en Chacarrita yo saqué una foto en uno de los nichos de abajo de la parte de abajo donde están todos los nichos y me apareció cuando digo di vuelta la cámara para ver la foto había una imagen arriba de mi cabeza como colgando el techo y con una cara como tipo quemada la mitad quemada y nada me sorprendió y bueno en ese momento empecé a sacar otras fotos más allá de los nichos y es como que un corte en una de las nichos se cayó se dio vuelta una de esas cruces que tiene se dio como medio vuelta y bueno ahí me fui nunca más volví ni a visitar a mi familia no porque quedé mal pero no me asustó un poco y la foto no la quise publicar porque tenía muchas pesadillas de noche y bueno la tuve que borrar hasta ahora que me sigue más o menos metiéndose en los sueños esa es mi historia y bueno yo estoy acá en los escuchos del Ramo Mejía hospital del Ramo Mejía y le doy un abrazo a todos los muchachos de la sala estamos escuchando tu radio y nos quedamos hasta las 12 de la noche chao y muchas gracias 10 de la noche 27 minutos gracias a ustedes por cada uno de los mensajes terminamos de subir una foto a mi cuenta de Instagram es el momento de reportarse casi a las 10 y media de la noche arroba Héctor Locutor OK arroba Héctor Locutor OK los invito a todos a todas a meterse en Instagram es ahora en este mismo instante arroba Héctor Locutor OK ahí vas a ver la foto con todo el equipo de la noche paranormal menos campañolo arroba Héctor Locutor OK arroba Héctor Locutor OK like a la foto comentanos desde donde nos estás escuchando María Azucena dice hola Héctor gracias escuchándolos desde Ingeniero Maswich perfecto bienvenida arroba Héctor Locutor OK arroba Héctor Locutor OK like a la foto y comentario desde donde nos escuchás Héctor y Mona buenas noches soy Marcelo de San Telmo me encanta el programa gracias los quiero mucho los quiero mucho Héctor la radio está genial te escucho desde tu primer día en radio con tu primer programa que sigan los éxitos en 2023 fuerte abrazo al gran equipo que tienen gracias a ellos llega la transmisión perfecta expectantes noche tras noche esas historias reales te lo digo en mi nombre y de todos los oyentes mil gracias Daniel de Benedetti hola Héctor Mona buenas noches soy Beto Robles de Merlo siempre firme escuchándolos hola Héctor Mona ¿cómo están? escribo desde Bariloche Fogata unas cervezas y la noche paranormal los escuchamos en familia Juan, Liliana y Pedro saludos buenas noches noche paranormal Héctor te sigo desde tus comienzos gracias por la compañía hoy siempre Romina de Rosario che Héctor hagan esas conversaciones en vivo están recopadas capo besos de ángel hola Héctor y Mona qué graciosos son me matan se nota que la pasan bien saludos Gladys de Mendoza hola soy Jorge de Mendoza los estoy escuchando soy camionero like a la foto que acabamos de subir en arroba Héctor Locutor ok arroba Héctor Locutor ok si todavía no me seguís en Instagram empieza a seguirme ahora mismo dale un corazoncito a la foto y comentanos con quién y desde dónde nos escuchás Gabriela dice hola saludos de Escobar soy Gaby Mati dice genio saludos desde González Catán éxitos papá Grace Ventura desde Villapuey Redón vamos la radio Kaya dice gracias por la compañía son hermosos arroba Héctor Locutor ok arroba Héctor Locutor ok es el momento de darle like a la foto y reportarse en vivo desde dónde nos están escuchando con quién estás del otro lado del parlante en la super noche paranormal de la pop 101.5 se suman en vivo arroba Héctor Locutor ok arroba Héctor Locutor ok luz Paula también escuchándonos genios son los mejores gracias apaga la tele y no seas careta quédate acá en la radio arroba Héctor Locutor ok arroba Héctor Locutor ok con quién estás escuchando la radio cómo se vive el ritual de noche de miércoles 4 de enero del 2023 Lisa Alejandra Besos fuego dice Nicolás Bustamante saludos desde Tala Arbenja los escucho desde el comienzo buena la radio como siempre soy Estela de la Ferrere Valeria dice desde Olavarría los escuchamos todas las noches nos encanta el programa Valeria y Merlina Pablo González desde Catán Alfredo de Tigre excelente programa chicos hola estamos escuchando desde Brasil dice Lenis Ribeiro luz chip pifloresta presente Héctor arroba Héctor locutor ok los escuchamos desde Embarcación provincia de Salta Adrián Samiel y Benja y An muy bueno el programa saludos Facundo Rossi el mismo apellido que yo pero no somos familias o por lo menos no lo sé hola Héctor hola soy Pedro de José C. Paz saludos desde Corrientes Capital siempre me acompañan en la guardia hola Héctor buenas noches Mariela de Catán recopado el programa los escucho con Pablo y Valentino cariños arroba Héctor locutor ok tremendo el programa estoy en Córdoba capital cada vez mejor loco esto che me doy cuenta que tenemos más audiencia ya te lo digo no está subiendo el rating a pleno está explotando el Instagram arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok hola Héctor saludos de la fe hasta las 12 no paramos Gabriel Alejandra Villar hola Héctor saludos desde Escobar arroba Héctor locutor ok dale like a la foto es el momento like a la foto que está fijada en mi Instagram arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok Héctor con mi pareja desde Brasil te amamos dice bueno como está Brasil me encanta invítenme y vamos los tres laburando o los cuatro laburando con la mona vamos laburando con la noche paranormal de fondo como siempre no te va unas vacaciones a Brasil me encanta Héctor fui 10 años consecutivos quien dice 10 dice 11 11 vamos por los 11 años 11 años vamos juntos mona laburando con la noche paranormal de fondo como siempre saludos desde Villapuey Redón hola lindo programa soy Natalia de Polvorines Héctor desde Uruguay abrazos tengo varios episodios personales dice Marce Piri bueno Marce para pasame tu pasame tu teléfono y te llamamos pasame tu teléfono obvio todo al aire me llamo Iván Palacios Héctor te escucho desde Río Negro hola Héctor y Mona hace poco los escucho y me encanta este programa saludos desde Brickman Córdoba dicen desde acá Quilmes presente Héctor saludos para todos que bueno que está el programa arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok estoy actualizando comentarios recientes Martín dice Héctor realmente sos el locutor aquí en Alemania disfrutando del programa vamos a Alemania bueno gracias gracias hola Héctor soy Miguel de Granbur te escucho hace años hola Héctor los escucho mientras cocino la radio muy buena esto lo dice Karina Coleman Víctor Daniel Piris hola escucho siempre con mi mujer Vera Vanessa dice buenas noches desde Bellavista Buenos Aires saludos para todos Alex dice desde Alicante España todas las noches me acuesto escuchándolos che nos están escuchando todo el mundo maravilloso aplauso para ustedes los escucho desde Moreno Éxitos Mariana Gestora dice hola Héctor soy Andrés te escucho de San Martín trabajando en Didi la verdad la radio está muy buena la escucho todos los días trabajando Riva dice saludos Héctor y equipo escuchando desde Cochabamba Bolivia vamos bolivia vamos carajo estamos en todo el mundo cuando no puede escuchar el programa los pongo por Spotify muy bien arroba Héctor Locutor OK en flores presentes también che a ver si mandan una historia de Instagram sobre todo los que están en otros países en otro país mostrarnos como nos escuchas 15 segundos una historia arroba Héctor Locutor OK país provincia ciudad todo arroba Héctor Locutor OK arroba Héctor Locutor OK historia de Instagram y si no mandamela por Whatsapp al Whatsapp Paranormal ahí está Lucho en el Whatsapp reenviame a mi teléfono los videos que los subo 11 27 84 1073 11 27 84 1073 reportate en un video por Whatsapp al Whatsapp Paranormal y mostranos cómo se vive este ritual 11 27 84 1073 Pachi estás en vivo buenas noches hola buenas noches cómo les va muy bien qué tal Pachi bien bien bueno yo soy de acá de la zona rural del partido de San Vicente de Buenos Aires y bueno nada hace un par de años estando afuera yo vivo en una zona rural todo campo tengo un jardín muy grande muy amplio con mucha arboleda cañaverales y muchas plantas y tomando mate con una de mis hijas mayor afuera estuvimos un rato ahí afuera que estaba hermoso porque estaba ventoso hasta que de repente yo levanto la vista y miro para el fondo donde está donde hay más o menos a 20 metros hay un cañaveral y veo fue algo rápido pero lo vi claramente como que sale de una arboleda al cañaveral el cañaveral tiene 3 metros más o menos sale de la nada y entra ahí al cañaveral era una un hombre con una galera todo vestido de negro con un sacón muy largo botas negras unas gafas redondas muy antiguas muy grandes que le tapaba la cara no la cara directamente no se le veía y iba subido como a un monopatín sin motor con unos manubrios re largos y te digo no atinó a mirarme ni nada solamente yo lo vi que pasó por el alto digamos porque el cañaveral como te digo tiene 3 metros y él entró ahí y cuando me percato de eso no lo podía creer no sé si pegué un grito o qué y mi hija me mira y me dice ¿viste lo mismo que yo? me dice y yo le digo sí lo vi lo vi y la verdad que nos miramos las dos y es como que hoy en día bueno por costumbre de antes que se tapaba se tapaban los secretos o cosas que uno sabía y no se transmitía por miedo y yo pienso que sí uno tiene miedo o sea no tengo miedo de lo que vi porque yo sé que lo vi pero tengo miedo de contarlo porque por la burla oíme no acá nadie te va a juzgar yo te quiero preguntar en realidad repreguntar ¿qué sentís vos que fue eso que viste? porque tal vez la experiencia objetiva de la descripción que nos das a cada uno de nosotros nos genera algo pero tal vez en particular vos viviste una sensación especial me gustaría que la compartas bueno mira yo soy muy creyente estos últimos años como te contaba yo fui comerciante 30 años y ya me jubilé y ahora estoy en mi casa ya hace más de 5 años y es como que estoy todo el tiempo afuera y estoy todo el tiempo observando arriba abajo a los costados y veo muchas cosas pero la verdad como te digo no tengo miedo porque yo tengo estoy tranquila ¿entendés? claro y también entiendo pero porque te lo preguntaba acuérdate lo que vas a decir para rematarlo pero te lo preguntaba por esto a veces cuando uno vive una experiencia de este tipo como la que vos acabas de relatar pueden pasar dos cosas la primera que hayamos sido testigos de un evento que iba a ocurrir igual y que solo estábamos en el lugar indicado en ese momento o que el evento es para nosotros o que el mensaje es exclusivamente para nosotros por eso te lo preguntaba yo creo que sí porque hoy en día yo siento como que estoy más consciente a lo que estoy fuera del Matrix ahora claro estoy más alerta y más perceptiva soy muy perceptiva con muchas cosas ¿no es cierto? la verdad que a mí encontré este programa porque te digo a nosotros este programa lo encontramos yo escucho radio todo el tiempo acá esta radio pero la noche siempre para comer la pago o sea la pago no prendo el televisor nada y justamente anoche vino una sobrina que vive al frente y prendo la radio porque nos gusta a las tres escuchar música y estábamos escuchando esta radio y justo termina y escuchamos las tres paranormal y nos quedamos con las antenas paradas y dijimos esto es para nosotros esto es un mensaje para nosotras para poder transmitir que es lo que vemos continuamente claro porque te digo no solamente vi este hombre vestido todo de negro sino que después a mitad de año veo otro blanco pero todo blanco era por una esquina que también salió de un cañaveral que está en la otra punta y se metió dentro de unos árboles que vos decís es imposible que se meta ahí pero hoy en día yo digo que son viajeros viajeros del pasado no sé cómo pero buenísimo eso viajeros del pasado me encantó yo lo creo yo creo yo creo a todas las personas que hablan y me encanta escucharlos porque no me siento sola ¿me entiendes? claro claro buenísima la historia y también quiero felicitarte por la manera en la que te enfocaste en el tema Pachi un gusto conocerte también bueno encantadísima y muy contenta de escucharlos la verdad que que sí hay que escucharse hay que escucharse recomendale a todo a todo el mundo que nos escuche a la noche acá en la pop claro que salir un poco del matrix sí sí tal cual tal cual y buscar otras explorar otras dimensiones o sea uno dice dimensiones yo acá mi casa yo la convertí en una dimensión porque es un sueño mi casa no es porque sea mi casa ¿no? pero la hice a mi manera tengo lleno de plantas árboles ¿me entendés? y es algo único acá entonces yo digo cualquiera lo puede hacer ¿me entendés? y estar despierta despertar salir del matrix apagar la televisión ¿me entendés? hay otras cosas es una locura pero es una locura linda yo la verdad no tengo miedo porque digo ¿por qué vamos a ser los únicos? si no somos los únicos no eso es desde el vamos olvídate olvídate che gracias por estar ahí con nosotros te mando un gran beso muchos abrazos y un placer la verdad muy contenta de poder contar mi anécdota gracias por confiar un beso chau 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 ahí estaba Pachi en vivo 2241 explota el programa hola Héctor hola Mona soy Sebastián de Marcos Paz esta historia me pasó hace 19 años muy alejado de la ciudad en la parte rural hay un sitio llamado Colonia Inchausti es una casona vieja con un campo enorme y un monte que parece un bosque ahí es donde las escuelas y clubes de barrio van de campamento a mí me tocó ir hace muchos años fui tres días de campamento con los chicos del barrio durante el día hacíamos actividades deportivas durante la noche salíamos a caminar por el monte inmenso con caminos donde los arbustos del costado te hacían una especie de techo una noche salimos a caminar íbamos con linternas cuestión con amigos éramos los que estábamos atrás de todo eso riéndonos jodiendo mi amigo mira hacia atrás enfoca con la linterna y ve que había dos o tres sombras negras que se cruzan rápido de lado a lado se asustó se puso pálido nos fuimos adelante de todo él no dijo una palabra en todo el trayecto pero nos imaginábamos que algo raro había nos contó lo que pasó cuando llegamos a las habitaciones de la casona al otro día me tocó a mí ver algo que hasta el día de hoy cuando lo recuerdo se me pone la piel de gallina otra noche salimos a la misma caminata no pasó nada terminamos en una pileta de tipo tanque australiano contábamos historias paranormales con los profesores al lado del tanque había un baño todo destruido de un metro por un metro pero en esa pared por la luz de la luna se veía una sombra como secándose el cuerpo yo miro para todos lados para ver si la luz le hacía sombra a alguien pero no el profesor estaba parado contando un cuento y no coincidía con los movimientos de la sombra nos corrimos un poco yo me fui más arriba de la pileta con unos amigos a lo lejos se veía un árbol un ombú grandísimo yo miraba el árbol y vi que salió una especie de humo un espectro gris en forma de nene y atrás lo mismo pero de forma de una persona más grande como persiguiendo al nene salían corriendo del árbol y desaparecían esto se repetía una y otra vez yo alumbraba con la linterna pensando que lo imaginaba por el miedo de las historias que contaban pero era tan repetitivo que le cuento a mi amigo que estaba al lado mío y él también lo vio alumbrábamos con las linternas y ahí seguía mi amigo le dijo al otro de al lado y el otro al otro y todos veíamos lo mismo a la hora de volver teníamos que pasar por el mismo lugar nos dio escalofrío a todos un chico se puso a llorar de la nada y no sabía por qué la experiencia tuvo explicación la noche que nos confirmaron que en ese mismo lugar había ocurrido una masacre cuando un profesor acuchilló a sus alumnos en la década del 80 hola amigos buenas noches quería contarles esta historia como todos los días me tocaba trabajar con las aplicaciones haciendo viajes un feriado decidí salir un jueves para viernes a medida que va pasando la noche del viernes voy haciendo algunos viajes tranquilo llega el horario de las 3 de la mañana mi solicitud es un viaje que me dirige por lo que veo un templo o un banda yo rechazo el viaje porque se me vienen imágenes de ver personas manchadas con sangre por lo tanto eso me hizo pensar varias veces y definitivamente decido rechazar el viaje luego llega el próximo viaje esperé más o menos 15 minutos en recibir una nueva solicitud acepto el viaje veo que es cerca del mismo lugar de donde me habían pedido antes al llegar veo al usuario que me espera sobre la vereda hay un hombre vestido como la zumbanda todo blanco me hace señas con el teléfono me avisa que él pidió el viaje me acerco sube al auto y como sabrán ya no tengo la posibilidad de rechazar el viaje el señor sube al auto me saluda inmediatamente me pide que no mire para atrás le pregunto por qué me dice que no mire para atrás porque yo no iba a entender me puse re nervioso sigo mirando hacia adelante cuando puedo pispeo por el espejo retrovisor para mirar atrás me sorprendo porque el pasajero lo escucho que va hablando en portugués me asusté nuevamente y él se ve que lo voy viendo me dice que me había pedido que no lo mire que le iban a suceder cosas realmente yo no sabía qué hacer vamos llegando a destino intenté varias veces no continuar con el viaje le pedí hasta que se baje del auto en algún momento me dijo que me deje de joder en algún momento agacho la cabeza no me expliquen por qué pero cuando vuelvo a mirar esta persona estaba al lado de una señora que yo jamás levanté como pasajera se cierra la puerta me falta me falta el aire empiezo a acelerar con el auto termino cerca de un cementerio por la zona de San Miguel en la calle Gaspar Campos en ese momento no sé por qué pero estoy llegando al final se corta la luz una calle oscura veo cruzar ante el auto una persona anciana con problemas para caminar me detengo por cinco minutos cuando me doy vuelta estas personas no estaban más todavía no entiendo qué pasó este feriado yo puedo dar fe de que estas personas solicitaron el viaje estamos en vivo a las diez de la noche con cuarenta y siete minutos Yaya estás en el teléfono ¿cómo te va? hola ¿qué tal? bien buenas noches a todos buenas noches ¿cómo es tu apodo Yaya? ¿así? Yaya me llamo Saela pero me dicen Yaya me encanta oíme ¿y de dónde sos? yo soy uruguaya pero me crié acá en Argentina desde que tengo un año así que bueno nada me dicen Yaya que es más fácil más cortito porque si no siempre me cambian el nombre y nunca se acuerdan mi nombre excelente excelente bueno te escuchamos bueno mirá esta historia en realidad le sucedió a mi hija en el año enero 2020 ella tenía 20 años viaja durante un mes todo enero al norte salta jujuj bien en la tercera semana de enero hace una excursión ella fue como con 6 7 amigas de la facultad allá se encontró con dos amigos hacen las cuevas de Guaira y Aguirre yo no conozco se dividen en dos grupos los guían una madre con su hijo la madre se va con el otro grupo y el chico más joven en la edad de ella y ellos porque había varones también van a la cueva de Guaira ella no vive más conmigo esa tercera semana me llama llorando yo me asusto imagínate viaje en el norte uno se le dispara la cabeza ¿qué pasó? me llama llorando y me cuenta lo siguiente me dice mamá mirá te tengo que contar algo fui a hacer la excursión a las cuevas de Guaira cuando llegamos al centro de la cueva que parece que es un lugar sagrado donde los pueblos originarios hacían ofrendas bien hacen como una especie de meditación se toman las manos y si se me apareció Paola la vi claramente se me apareció con el pelo largo sonriendo y me dijo decíle y la amo decíle que estoy bien y ese mensaje era para mí yo me re emocioné me dice que bueno que ya en ese momento como que se emociona se pone a llorar y en ese momento siente que vuelve en sí y la compañera que tenía al lado de ella que incluso la noche anterior me habían compartido el hostel y ahí pasó otra cosa y ahora después te la cuento bueno ella está llorando y les cuenta a todos que vio y se vio a la amiga de mi mamá a Pao y me dijo esto, esto y esto y la amiga que estaba al lado ella le dice yo acabo de ver una vaca muerta acá en el medio y mi hija la mira y le dice no, en serio dice porque la amiga de mi mamá murió en un accidente de autos en la ruta 2 viniendo de la costa en febrero de 2013 a la madrugada chocaron con todo un grupo de vacas y mi amiga murió iba al lado del conductor murió aplastada por una vaca y su pareja quedó en coma no sé cuánto tiempo ella era muy joven tenía 32 años y a mí me quedó siempre esa cosa ella era de salta y a los dos días cuando la velan yo ya había empezado a trabajar y no llevo a la casa velatoria acá en Avenida Córdoba y no logro cuando están sacando el cajón y no logré llegar a despedirme cuando es que se quiera que ahí era que esa no es o sea que la energía que estaba dentro de ese cuerpo no estaba pero yo quería acercarme igual y sentí que no me había podido despedir nunca de Paola cuando mi hija me relata esto yo bueno obviamente me emociono entonces mi hija además me cuenta esto que la noche anterior a hacer esa excursión estaban con esta amiga en el hostel medio entredormida allá y la amiga se siente y le dice ¿quién es esa chica? y ella la mira viste se sienta se incorpora y dice ¿qué pasa ahí? y dice boludo es una chica así arriba como arriba tuyo mirándote dale viste como dale si como era no era no la vi bien pero tenía el pelito corto mi amigo yo del pelo me hacía encarré mi hija cuando la ve la veo mi pelo más largo y mi hija se quedó como sorprendida pensó en Pau pero dijo no, no no puede ser y bueno dijo no te habrá parecido siguieron durmiendo y al día siguiente le sucede esto en la cueva de Guaira y a mí me lo llama me cuenta y totalmente emocionada llorando yo imaginaste que estaba re emocionada también porque sentí que Paola después de siete años me estaba pidiendo que la dejara que la soltara que ya estaba bien y yo que tenía una foto acá en casa decidí guardar la foto y hace unos días buscando otra cosa me acuerdo que busqué algo que sí que necesitaba levanto saco busco levanto en una caja y encuentro la foto y guay la saco la foto y la pongo y mi hija me había dicho mamá dice guardada de la foto dejala Pau tranquila y vos sabés que me pasa otra cosa más y es que yo no estoy usando mucho Facebook pero volviendo en Facebook yo pongo dos Facebook uno que yo no uso más y uno que uso más y el nuevo digamos yo a Paola no la llegué a aceptar como amiga porque no sé no me acuerdo porque ya no me acuerdo y se me aparece entre las opciones viste cuando te dan sugerencias y amistades se me aparece el Facebook de Paola que yo lo tengo en mi otro Facebook como amiga y me quedé asombrada me metí a ver las fotos públicas encontré una foto nuestra que pienso que fue la última en septiembre de 2012 ella cumple años también cerca yo el 4 y yo el 14 y me emocioné porque fueron como cosas así muy seguidas la foto lo visto Facebook y bueno nada y quería compartirlo con ustedes esto porque bueno fue muy fuerte gracias por ser parte del programa gracias Yaya un beso grande un beso y te quiero contar algo si yo lo descubrí ustedes en junio de este año yo escuché durante más de 10 años 11 o 12 años a Fernando Peña para mí fue el mejor lo mejor de la radio después de la LOMIR y después que falleció él se murió la radio para mí yo no tengo televisión en mi casa no abuso y alguien me sugiere escuchando a ustedes y a partir de ahí retomé mi amor por la radio así que nada les quería agradecer y bueno después les contaré otras cosas más porque hay más cosas que bueno lo que dijiste nos permitís cortar esta parte del aire para una promo por favor es buenísimo lo que acabas de decir porque yo pienso igual que vos o sea que yo no sé si va a ser políticamente correcto decir esto pero yo no escucho radio y la última vez que escuché radio atentamente fue a Peña también y después bueno por quizá de formación profesional siempre escucho música pero que bueno que lindo lo que dijiste gracias te lo super agradecemos un beso a todos a ustedes y a todo el mundo muchas gracias un beso grande Yaya cortemos todo chao cortemos lo que dijo Yaya para la promo por favor le mandamos un mail a Alejandro Persia armemos una promo con Yaya y él habría que pedirle a Betty y a Popochi que digan la noche paranormal es magia la noche paranormal es magia es la frase y ahí entra el insert de Yaya que quedó buenísimo bueno estamos en vivo faltan 5 minutos para las 11 de la noche para hablar con nosotros el directo 4-5-3-5-4-2-0-4 0-11-4-5-3-5-4-2-0-4 está el Whatsapp abierto también 11-27-84-1-0-7-3 11-27-84-1-0-7-3 me ocurrió una noche que dormía cuando a mi marido y a mi beba que estaban conmigo en pleno verano febrero con muchísimo calor dormíamos y yo empecé a sentir un aire helado pero solamente en mi cara hasta que me desperté y quise hablarle a mi esposo y no podía hablar me quise mover y no podía moverme solo podía mover mis ojos la sensación que sentía era de un pánico tremendo yo sentía yo sentía mis brazos presionados contra la cama y un peso en mi panza como si alguien se hubiese sentado sobre mí sentí que mi boca se secaba todo duró cinco minutos mi beba se despertó mi marido prendió la luz quedé agotada asustada y con todos los dedos marcados esto me volvió a pasar dos años y luego falleció mi hijo esta historia es real quédense con nosotros un minuto y seguimos en vivo por favor no se vayan bueno Héctor es muy largo lo que te tengo que contar y no me alcanzan los dos minutos bueno vuelvo a repetir me agarra un escalofrío de la nada estoy sentada también cuando me vengo a acostarse me agarra ese escalofrío la mitad del cuerpo mi hijo me cuenta que siente ruido en mi casa yo siempre trato de dejar todo ordenado todo limpio no me gusta al otro día levantarme y tener la casa un desastre tengo un nietito que cuando mira para el patio llora o a veces se ríe mi hijo vio a un hombre de negro a una nena de blanco y bueno te lo hice corta Héctor perdón perdón quisiera que me pasen los temas que están en tu programa que lo canta Capanga ahí cantamos por todos lados si me lo pudieras pasar te lo agradecería porque yo lo busqué en youtube y no lo encontré bueno Héctor ahora te lo hice corta y tengo más cosas para contarte bueno espero que escuche mi audio soy de Loma hermosa y mi nombre es Viviana mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 hola buenas noches voy a contar bueno no sé si una experiencia una anécdota íbamos caminando con mi novia en Luján a cuatro cuadras de la basílica más o menos una noche que había había gente movimiento y nada íbamos de la mano y vemos una sombra atrás como que alguien iba a pasar pero que quería pasar entre medio nuestro por detrás automáticamente nos separamos la mano como para dejar pasar esta persona miramos así al medio y cuando vimos para atrás no era nadie nos sorprendimos mirándonos como diciendo vos viste lo mismo que yo ella me asienta así con un gesto de la cara y había una sombra como que quería pasar una persona una sombra por detrás nuestro la dejamos pasar pero cuando separamos la mano caminando de la mano nada no había nada no había ninguna persona bueno eso nos pareció bastante loco y quedamos casi toda la noche reflexionando sobre esa situación hola mi nombre es Micael y bueno mi historia es yo soy una vez con mi abuelo después de siete meses de su muerte y bueno nada en el sueño él me dice que quería que le ponga un pasacalle y la cual yo le digo que no que le iba a regalar un flores o le llevaba cerveza o vino en el cementerio como él quisiera pero menos un pasacalle en la casa de mi abuela la cuestión es que siento que me tiran cinco veces de la pierna y cuando me levanto lo tenía parado patente de vestido blanco unijuado en la punta de mi cama no le di el pasacalle pero bueno le llevo un ramo de flores grandísima muchas gracias la verdad está muy buena son historias verdaderas contadas por sus protagonistas hola actor buenas noches a vos y todo el equipo muy muy bueno el programa te escucho siempre mi historia es cortita yo alquilo una casa vivo en Quilmes soy Eduardo de Quilmes alquilo una casa y está llena de cosas paranormales no sé qué hacer una vez sentí como que me tiraban con un pulver viste eso que se usan ahora para rociar alcohol bueno pero no existía la pandemia y yo estaba solo en el comedor iba camino al baño y siento ¿no? como el pulver el rociador y me moja la espalda me doy vuelta y le digo mi señora ¿qué pasó? y ella estaba en la cocina con mi hija imposible imposible que ella llegue hasta donde estaba yo había más de 5 metros de distancia y después se sienten ruidos con las ollas se prendió una vez se prendió solo el microondas infinidad de cosas pasan infinidad de cosas ¿verdad? y no sé qué hacer con esa casa si irme o llevar un cura ¿qué me aconsejas? hola Héctor ¿cómo te va? soy Hernán de Entre Ríos trabajo en un barco arelero acá en Buenos Aires te cuento lo que me pasó hace más o menos 20 años yo tenía un amigo que éramos amigos de la infancia yo empecé a navegar a los 18 años en uno de los primeros años que navegaba cuando me voy y vuelvo me entero que tenía leucemia lo vi una vez en un acto había perdido el pelo estaba muy flaco sentí mucho remolimiento o sea lo saludé me dio cosas ponerme a hablar con él o sea cosas más que nada de pendejo ¿viste? cierta vez me voy a navegar de vuelta en ese tiempo yo estaba en los barcos pesqueros me voy y vuelvo a los 6 meses y una noche salgo allá en mi pueblo había un lugar que se llamaba que era un puli era tipo un bolicho y salgo del lugar y en la esquina lo encuentro o sea estuvimos hablando me dieron la mano me dieron un beso todo a los 2 o 3 días me voy con mi hermano de vuelta a Mar del Plata a navegar y cuando íbamos por Buenos Aires pasamos a visitar a un amigo y ahí me contó que hacía como un mes que había fallecido y yo la verdad que quedé o sea muy sorprendido si yo había estado con él y yo no puede ser si yo estuve con él antes de venir y que no y que no y mi mamá no me había querido contar nada y mi hermano tampoco o sea me contó ahí ya cuando o sea algo re loco que me pasó después otro día le cuento un par de cosas más que un abrazo hola Héctor buenas noches mi nombre es Javier le quería contar una historia me pasó con una amiga una amiga que tenía no nos veíamos mucho pero estábamos estábamos mucho contacto por teléfono y mucho mensaje que van que viene la cosa es que una vez fue a Brasil y en la vuelta no sé si fue por el viaje por esto por aquello la cosa es que le dio meningitis le dio meningitis y después quedó internada en un hospital no sabría decirte no me acuerdo no me acuerdo en este momento cuál era la cosa es que cuando la llamaba por ahí la llamaba a la noche porque bueno no tenía gente que la vaya a acompañar que la pueda cuidar y entonces hubo veces que me decía ay esta mina que no se calla que se yo que el otro la que está en el pasillo y la tenía con la mina que no se calla y por ahí de repente le dije Sandra ¿te das cuenta que me parece como que estás hablando ¿tenés algo en la boca o qué? me dice estás hablando medio como raro sí no sé qué me pasa y decía encima hace un rato me levanto me despierto y estaba un nene al lado mío comiendo un sanguchito lo saqué jugando lo saqué y dice que no podía estar acá y la otra en el pasillo que no se calla y yo ella estaba hablando en ese momento estaba hablando fuerte y vino una enfermera y le dijo bajá el tono más bajá el tono está bien habla todo lo que quieras pero bajá el tono que hay gente que quiere dormir y le dijo ella ¿por qué no haces callar a la otra que está en el pasillo que no para de hablar que se yo y esto es un quilombo el nene dice que andaba dando vueltas y dijo mami este es un pasillo es un área restringida en este lugar no entra nadie está prácticamente esta habitación para vos sola y la gente que está cada una en su cama y de ahí no sale y bueno la cosa que después de un par de días estuvo empeoró mucho por el dolor de cabeza que tenía y bueno falleció esa es la historia mi nombre es Javier trabajo en seguridad ¿qué tal? buenas noches buenas noches paranormales el programa una masa la verdad bárbaro te cuento así rapidito Gustavo acá de San Miguel en el taxi ya era la noche pasé por el cementerio de San Miguel dijo un pasajero cuando pego la vuelta paso por la avenida por el frente del cementerio hago una cuadra y cuando me miro el espejo retrovisor porque al fondo venía un colectivo veo una mujer sentada en el asiento de atrás hermano me pegué el cagazo de mi vida abrí el coche salí había un muchacho esperando el bondi me violó miré yo soy negro pero quedé blanco blanco como un papel loco nunca me pasó en la vida no fue un espejismo no fue nada raro loco yo no yo no tomo alcohol tampoco consumo ninguna clase de sustancias una persona bien plantada pero loco no sé no sé te cuento y se me pone la piel de gallina tiene explicación no sé espero que no me pase otra vez fuertes las historias c11 de la noche y nueve minutos para hablar en vivo con nosotros el teléfono directo de pop 4535 4204 011 4535 4204 llamanos ahora te cuento un poco como es la mecánica nos llamas rápido te toman los datos y después te llamamos nosotros a vos 4535 4204 también está el whatsapp paranormal 11 27 84 1073 puede ser un audio o puede ser un texto 11 27 84 1073 ahí podés relatar tu historia mi instagram arroba hector locutor ok arroba hector locutor ok también me podés escribir por privado y lo digo en función de que hay mucha gente que quizá me quiere contar algo a mí y tal vez no que salga al aire bueno saben que me lo escriben por ahí y lo leo arroba hector locutor ok creo que vamos a ser testigos auditivos de una de las historias más fuertes relacionada al juego de la copa por lo que me adelantaron Sebastián estás en vivo ¿cómo te va? hola Héctor hola Mona hola a todos los oyentes bueno bienvenido no sé bien lo que nos vas a contar pero conozco el desenlace porque le adelantaste a la producción así que me gustaría que nos relates de qué se trata mirá yo tengo actualmente 32 años esta historia que sucedió a los 15 años más o menos cuando cuando terminamos la secundaria decidimos irnos de viaje con un grupo de amigos compartimos compartimos parte de la escuela todos juntos Julián Esteban Leandro Luis y Marcos decidimos viajar a la costa yo con uno de ellos en particular no tenía muy buena relación pero los otros chicos si la tenían y cuando surgió lo del viaje dijimos bueno lo hacemos justamente fue el papá de Julián que era un poco que era el que nos unía como grupo y a mí en particular me insistía en que por ahí me juntara con su hijo y bueno el papá de Julián nos da la llave de su casa una casa que tiene en la costa que tenía en la costa y decidimos ir unos días a pasar por allí yo como te decía antes no me llevaba bien con uno de ellos particularmente con Julián porque en los últimos años se había puesto una persona muy oscura en particular tenía acciones que a mí no me copaban mucho bueno caímos un fin de semana por allí la verdad que fechas exactas no podría decir que pero tenían era era una familia que tenía muchos juegos y entre ellos estaba el tablero Ouija y el juego de la copa una de las noches luego de regresar de un encuentro que habíamos hecho con otros amigos de ahí los chicos dijeron hacemos el juego de la copa y yo soy particularmente desde muy chico muy miedoso a todas esas cosas pero decidimos hacerlo bueno por mi insistencia viste cuantos sos pendejos por ahí dale dale acelo acelo lo hicimos y la verdad que no no terminó bien esa noche la verdad que trato a veces de borrar esos recuerdos pero pero se me vienen porque fue una noche muy particular en donde te la resumo un poco para no poner tantos detalles pero la copa se rompió en un momento de la noche para mi eso no es no es un juego creo que después de lo más triste es que tres de los chicos en diferentes momentos pero digamos después de ese juego no terminaron bien uno bueno Julián el dueño de casa el que el que estaba en estas movidas así medias oscuras o al menos yo sentía que era que era así porque lo veían sus actitudes muchas cosas una persona que por ahí no hablaba mucho viste terminó suicidándose Esteban que era el mayor del grupo en un accidente falleció yendo a la costa también con con su familia y y bueno el otro también Marcos la verdad que mientras te 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 hablo se me pone la piel de gallina porque escucho a veces en tu programa que nombran el juego de la copa y diferentes historias y la verdad que recordar todo eso vivido es súper súper doloroso súper triste y bueno la verdad que no yo no lo veo como un juego es algo que que no sé me parece que las personas que quizá dicen probemos y hagámoslo yo lo pensaría dos veces hoy por ahí tengo amigos que que quieren también hacerlo o escucho que quieren hacerlo y la verdad yo no lo recomiendo yo en esa esa noche la pasé muy mal y y y sé que eh Luis que fue uno de los chicos que que hoy que hoy que hoy está vivo que seguimos siendo amigos a veces que nos juntamos y y recordamos esa noche la verdad que no no podemos creerlo viste mira lo que seguro por el desenlace también del resto de los pibes lo que seguro no es este una fatalidad es todo lo que pasó después evidentemente hay algo una fuerza invisible eh oscura negativa de muerte que los unió o sea no uno también es limitado para poder explicarlo pero solo nos quedamos con la historia que es muy fuerte realmente fuerte Sebastián gracias por estar con nosotros esta noche a ustedes gracias por por dejarnos expresar a los oyentes escucharnos y bueno muchas gracias a todo y tu equipo gracias un abrazo saludo chau chau opiniones en el whatsapp 11 27 84 1073 11 27 84 1073 soy Joana el año pasado tuve un sueño soñé con mi abuelo que hace años no veía porque estaba separado de mi abuela vivía a unos 220 kilómetros en el pueblo donde se crió tenía una nueva pareja la cual no le permitía que nos habláramos volviendo al sueño lo soñé que se encontraba muy mal enfermo en un hospital que no podía caminar y yo lo iba a buscar él se ponía feliz de verme el sueño fue tan vívido que me desperté llorando le cuento a mi mamá porque me había quedado muy angustiada entonces llama al pueblo a unos tíos que vivían cerca de él y pregunta si sabía cómo estaba resulta que mi abuelo había tenido una operación porque un toro lo había levantado para arriba estuvo muy mal en el hospital se le desprendió un riñón y le dejó mal una pierna apenas podía caminar después de escuchar esto viajó al pueblo yo viajé y sin importar si la señora me quería o no fui a verlo lo encuentro y a diferencia de las otras veces que lo busqué y no quiso verme esta vez me abrazó y lloramos juntos de felicidad me dijo ya está ya pasó le prometí que iba a volver al pueblo más seguido me dijo que fuera cuando quisiera pero al poquito tiempo falleció tenía un cáncer que se le había despertado después de la operación pero siento que está bien porque antes de que él falleciera soñé con un velorio yo no sabía quién era pero ahí veía que mi bisabuela venía a buscar a esa persona fallecida con una sonrisa yo lloraba mucho ella me dio un abrazo sentí que él iba a estar bien con ella después me di cuenta que había soñado con el velorio de mi abuelo debajo de su mirada él se convirtió en parte de mis días yo buscaba cualquier excusa para estar a su lado miraba su rostro sus pequeños ojos que me absorbían porque se veían fijado en mí y aunque nadie se daba cuenta su boca me nombraba su boca me llamaba lo podía escuchar en todos los rincones de la sala y a medida que pasaba el tiempo se hacía cada vez más real aunque nadie lo viera solo yo lo veía y se hacía cada vez más real cada vez que mi mano se posaba dibujaba su cara y lo borraba en el aire su aliento me envolvía y creo que él necesitaba de mí y al dibujarlo no le supe dar nombre solo sabía que era importante para mí ese halo era lo que me atraía creí que eso era amor y eso fue lo que me apagó para siempre y así caí lento y profundo caí en un sueño tremendo o tal vez en una pesadilla no me levanté nunca más y entre las sombras viví desde esas sombras me llamaba su voz yo creí quererlo pero él fue eternidad bueno 11 y 20 de la noche en la república argentina es el momento de subir el volumen porque se avecina la historia central ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno estreno numeral la noche paranormal ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral la noche paranormal este programa y todos los programas de la noche paranormal y todas las historias centrales yo las subo a mi canal de youtube mi canal de youtube es arroba tras noche paranormal arroba tras noche paranormal vayan ahora no cuelgues metete en youtube en el teléfono y en la compu metete en youtube y pone arroba tras noche paranormal apretá el botón de suscripción suscríbete a mi canal de youtube para que te lleguen los anuncios los alertas y puedas escuchar los programas cada vez que los subo programas completos y las historias centrales en mi canal de youtube arroba tras noche paranormal arroba tras noche paranormal suban el volumen historia central estreno en el aire llegó el momento subí el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas héctor rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de hay algo que se mueve en el depósito en primera persona me llamo marcos y trabajo de vigilante durante la noche en el depósito de parque patricios perteneciente a una famosa cadena de supermercados argentinos esta historia paranormal es lo único que me pasó así en mi vida y quisiera contarla este lugar era un sitio oscuro y solitario y estaba acostumbrado a hacer mi ronda totalmente solo durante la noche para asegurarme de que todo estuviera en orden sin embargo una vez mientras caminaba por el pasillo 4 vi algo que me hizo temblar de miedo una mujer vestida de negro parada al final del pasillo con la cabeza agacha y las manos ocultas bajo un manto oscuro no podía verle la cara pero la presencia de aquella mujer era tan aterradora que no pude evitar gritar y huir del lugar lo más rápido posible aunque traté de calmarme y convencerme a mí mismo de que había sido mi imaginación no podía dejar de pensar en la misteriosa mujer de negro y decidí estar preparado para grabar un video la próxima vez y así enseñárselo a mis compañeros de trabajo cuando llegué a mi casa no podía dejar de pensar en la misteriosa mujer de negro que había visto en el depósito del supermercado a pesar de que traté de convencerme a mí mismo de que había sido mi imaginación o una broma de mal gusto no podía sacármela de la cabeza finalmente decidí grabar el video y así compartir mi experiencia con compañeros de trabajo y sin siquiera esperarlo el video se volvió viral en tiktok en cuestión de horas uno de ellos lo subió a la red social y muchas personas comentaron en el video diciendo que también habían visto a la mujer de negro en el supermercado y algunos incluso compartieron sus propias historias de encuentros con ella aunque varios creían que era una broma otros estaban convencidos de que era un espíritu que se había manifestado en el lugar con mis compañeros de trabajo no podíamos dejar de hablar de la mujer de negro y estábamos ansiosos por ver qué sucedería a continuación unos días después de mi primer encuentro con la misteriosa mujer de negro decidí volver al depósito en la misma hora para enfrentarme a ella aunque todavía sentía miedo estaba determinado a averiguar quién era y por qué había aparecido en ese lugar como aquella noche anterior la mujer de negro volvió a aparecer con sus manos bajo un manto del mismo color con el valor que me daba el saber que no estaba solo y que otros también habían visto a esa mujer me acerqué a ella y le pregunté quién era sin embargo la mujer de manto oscuro no respondió y continuó de pie en silencio con la cabeza agacha de repente empezó a desvanecerse ante mis ojos no podía creer lo que veía y al final la mujer desapareció por completo como si nunca hubiera estado ahí a partir de entonces mis compañeros de trabajo no volvieron a ver a esa mujer de negro y se quedaron con muchas preguntas sin respuesta algunos creían que era un espíritu que se había manifestado en el depósito mientras que otros seguían sin creer en lo que había visto fuera como fuese la mujer de negro se había ido y ya no volvió a aparecer en el depósito del supermercado sin embargo nadie pudo explicar de manera satisfactoria cómo la mujer de negro había aparecido en el lugar o por qué había desaparecido tan repentinamente aunque algunos intentaron buscar respuestas no encontraron nada que pudiera explicar lo que había sucedido sin embargo unas semanas después la mujer de negro comenzó a aparecerse en mi casa de manera regular al principio yo creía que era mi imaginación pero pronto me di cuenta de que la mujer de negro estaba allí de verdad cada noche aparecía en mi habitación mientras dormía y aunque no podía verle la cara su presencia era tan aterradora que no podía dormirme trataba de ignorarla y convencerme de que era la imaginación no podía sacarla de mi cabeza y comencé a sufrir de insomnio estaba desesperado no sabía qué hacer para hacerla desaparecer intenté hablar con ella otra vez preguntarle quién era por qué estaba allí pero no respondía y simplemente desaparecía me sentía solo y aterrado no podía seguir viviendo así finalmente decidí contarle a mis compañeros de trabajo lo que estaba sucediendo y juntos decidimos buscar ayuda sabía que no podía enfrentar a esto solo y necesitaba encontrar una solución después de hablar con varias personas y buscar información en internet decidimos consultar con un medium para ver si podía ayudarnos a entender qué estaba pasando fue difícil encontrar a alguien de confianza pero finalmente encontramos a alguien que parecía ser serio y estaba dispuesto a ayudarnos estábamos nerviosos al acudir a la cita pero sabíamos que era nuestra última opción y no teníamos nada que perder esperábamos con ansias poder encontrar una solución y así yo podría poder volver a vivir en paz cuando llegamos a la cita con el medium estábamos nerviosos habíamos intentado todo lo posible por ignorar a la mujer de negro y hacerla desaparecer pero nada parecía funcionar el medium nos hizo sentar alrededor de una mesa y comenzó a hacernos preguntas sobre la mujer de negro y su aparición en el depósito del supermercado y en mi casa quería saber todos los detalles y cómo había afectado a nuestra vida cotidiana después de escuchar todo lo que tenían que decir el medium tomó una profunda respiración y nos dijo que la mujer de negro era el espíritu de una ex empleada del supermercado que había fallecido bajo circunstancias trágicas nos explicó que la mujer de negro era un espíritu atrapado que había aparecido en el depósito del supermercado y en mi casa para pedir ayuda y así encontrar la paz según el medium el espíritu había estado atrapado en el mundo mortal durante mucho tiempo y estaba desesperado por encontrar una manera de pasar al otro lado con la ayuda de él hicimos una sesión de espiritismo para liberar al espíritu y ayudarlo a encontrar la paz los días se volvieron semanas y las semanas se volvieron meses y el espíritu de la mujer de negro continuaba apareciéndose en mi casa y ahora también en el depósito del supermercado a pesar de todos nuestros esfuerzos no lográbamos encontrar una manera de hacerla desaparecer me sentía más cansado y desesperado cada día mis compañeros de trabajo también estaban siendo atormentados por el espíritu y nadie podía encontrar una solución finalmente decidimos investigar un poco más sobre el pasado de la mujer y sabiendo que había sido empleada del supermercado buscamos con algunos contactos y supimos que trabajó allí durante muchos años sin embargo había muerto de manera súbita y trágica y nadie parecía saber exactamente cómo había sucedido pero no contaban con que supiéramos la fecha de defunción por lo que fuimos a las cámaras allí vimos que el día de la muerte el gerente de la sucursal intentó abusar de ella y en un empujón cayó y se golpeó la cabeza falleciendo en el acto decidimos hablar con el gerente de la sucursal y le preguntamos sobre la muerte de la mujer de negro al principio él se negó a hablar sobre el tema pero finalmente confesó que ella había muerto por su culpa había sido un accidente dijo pero él no se sentía responsable de lo sucedido cuando escuchamos esta confesión todo encajó y finalmente entendimos por qué el espíritu de la mujer de negro había estado atormentándonos ella quería que se hiciera justicia y que su muerte no fuera en vano con esta nueva información decidimos ir a la policía y presentar una denuncia contra el gerente después de una investigación se demostró que el gerente había sido el responsable de la muerte de la mujer de negro y finalmente fue condenado por su crimen después de esto el espíritu de la mujer de negro finalmente encontró la paz y dejó de aparecer en el depósito del supermercado y en mi casa aunque había sido una experiencia aterradora y difícil al fin pudimos encontrar una solución y ayudar al espíritu a encontrar un poco de paz dentro de la tragedia que fue el final de su vida desde entonces el depósito del supermercado y mi casa volvieron a ser lugares tranquilos y seguros aunque siempre recordaré a la mujer de negro y lo que pasamos juntos sé que ahora está en un lugar mejor y finalmente puede descansar en paz y aún cada noche me sigo asustando cuando me parece que hay algo que se mueve en el depósito esta historia es real una historia atrás de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta las cero horas escuchás la noche paranormal buenas noches soy Gustavo de Santa Fe trabajo acá en Buenos Aires en una empresa muy conocida andamos entre dos en el camión y vamos pasando San Luis desde San Juan hacia San Luis que es como un desierto no hay nada por ahí y siento mi compañero tomamos unos matis y se acuesta a dormir a la hora por ahí siento ruido en el camión entonces agarro paro en la banquina agarro la linterna dejo la puerta abierta y me voy a dar vuelta en el camión una vez que el ruido ese es un agogo malo no vi nada me vuelvo del camión me quiero subir al camión y me tiran de atrás yo digo bueno digo que haces loco digo habrá sido mi compañero cuando yo me bajé él se bajó para hacerme una broma sigo subiendo el camión cuando llego a la parte del volante miro así mi compañero estaba durmiendo hasta el día de hoy se lo cuento a los amigos así y hasta el día de hoy no me cree nadie pero yo me llevé un susto muy grande muy muy grande lo cuento y no me lo creen pero es creer o reventar suben a la radio Héctor buenas noches saludos para toda la turma Marcelo de Moreno el camionero volviendo a casa hoy no viajamos al casita tranquilo escuchá recién escuché hace un rato escuché un relato de un muchacho formoseño que contó en una parte que pasaba por un lugar donde había un monte un árbol seco que se veían que se veían luces como luces de arbolito de navidad eso pasa también en la provincia de Corrientes y la última palabra que no llegó a escucharse yo estoy seguro que dijo la palabra oro ahí abajo de ese árbol debe haber oro ese árbol debe ser una marca que alguien hace muchísimos años dejó como si fuera una marca arriba de su tesoro enterrado vos sabés que el viejo es correntino y él me contaba que cuando era joven vivían en un en un puesto en una estancia que era todo campo a unos metros de la casa donde ellos vivían había como una especie de bañado una laguna que habría tenido unos mil metros de ancho mil quinientos metros del otro lado de ese pequeño estero había como una loma arriba de esa loma no muy alta había una pared había unas paredes viejas de piedra que antes decían que era una casa toda de piedra una casa enorme que era de un tal monte negro de hace muchísimos años atrás quedó la casa abandonada se fue cayendo quedaron tres cuatro paredes en pie nada más y al lado de eso había como tres cuatro palmeras eso se usaba hasta ahora se usa mucho en las estacias en las casas que tienen palmeras dicen que a la tardecita estaba mi viejo y dos de los hermanos ya terminaban de laburar y sentaban autogramates y dice que uno veía que una de las palmeras se prendía fuego desde la raíz hasta arriba que ardía en fuego y los otros dos no la veían y le decían mirá como se quema se está quemando completa no, no yo no la veo que se esté quemando al otro día a la misma hora los que la la veían a la palmera normalmente la veían que se prendía fuego y el otro que el día anterior la veía que se prendía fuego decía no, yo no la veo que se esté quemando pero se está quemando está quemando de punta a punta no, no sí y así varias veces hasta que no sé quién fue de ellos que decidió ir a investigar fueron porque ellos también tenían la deducción de que ahí había algo enterrado y casi seguro un tesoro que eso siempre dicen que hay monedas de oro monedas de plata enterrados en lugares así donde se ven ese tipo de manifestaciones y que fueron y revisaron adentro de lo que era la casa y el suelo era todo ceniza todo ceniza y empezaron a escarbar y dice que veían abajo de esa ceniza que veían como que había brazas prendidas todavía sin embargo ahí hacía muchísimos años que no había nadie no apareció ningún pariente del dueño de esa casa ni nada ya les parecía raro eso y hasta que de repente vieron que en una de las palmeras se empezó a prender fuego de abajo hasta arriba y dejaron y se fueron y esa es la historia que me contaba mi viejo una historia hay muchas otras historias similares de señales que se ven señales lumínicas o que se ve fuego y al otro día sin embargo el otro día cuando van a mirar no hay nada no hay rastro de fuego ni de ceniza ni nada 12 menos 20 de la noche en la república argentina recta final de la noche paranormal para recibirla a ella la número uno la que obviamente además de contarnos sus experiencias hoy vamos a tener un momento especial para hablar de la mediumnidad algo que se menciona constantemente pero que pocas veces indagamos para saber realmente si es un don al que cualquiera puede acceder para eso la convocamos como siempre a Aristida la mística y está en vivo con nosotros Aristida ¿cómo te va? hola Héctor hola equipo ¿cómo están? hola Aris me gustaría escucharla a ustedes la verdad hola mi amor ¿cómo están todos? feliz año feliz año de Aristida por favor qué excelente bueno es un momento de buena energía este para cerrar el programa después de tantas historias terroríficas abrimos un poco a que la gente pueda cargarse de luz Aristida sí, sí, sí desde el momento que yo ahora ingreso con ustedes o sea que que todos se preparen porque van a empezar a sentir esa energía maravillosa yo siempre le digo a todos que no es que cuando yo digo empiezo a mandar energía no desde el momento que yo empiezo a hablar porque ya me aparecen un montón de cosas entonces ahí ya empiezo a mandar energía a ustedes y a todos excelente espectacular excelente che, antes de de abrir este momento quiero invitarte a dejar las redes contactos ¿cómo hacen para escribirte directamente a vos Aristida? sí en mi Instagram me arroba la mística y en el celular 15 21 83 24 60 en mi canal de YouTube Aristida la mística y en TikTok también Aristida la mística bien si ponen en Google Aristida la mística les aparecen todas las redes todos los contactos para que puedan directamente escribirte a vos yo te digo algo porque en función de todo lo que venimos hablando hay muchas dudas que tenemos nosotros que tiene la gente sobre la mediunidad por ejemplo para empezar a preguntarte yo he escuchado mucho que en alguna sesión aparece lo que se denomina una ronda de mensajes o sea ¿qué viene a ser una ronda de mensajes? ¿cómo lo tenemos que interpretar? ¿qué es eso? mira yo no practico ese tipo de comunicación Héctor donde se juntan para comunicarse con entidades espíritus supuestamente con los seres queridos porque digo supuestamente porque en el momento de la sesión no existe esa ronda si algunas personas dicen yo te digo la verdad no practico para hacer ese contacto con se vuelve a repetir con entidades espíritus ciertas religiones o sectas sí lo practican pero yo no bien bueno bueno saberlo Ari ¿alguna vez te llegó un mensaje viste esos que utiliza las cuerdas vocales que vos tenés que transmitir la información con la voz de esa entidad que toma tu cuerpo como en las películas que fuerte ¿no? sí es muy fuerte sí 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 se me cambia pero no todas las veces se me cambia la voz este justamente no como en las películas porque en las películas si te pasan y claro es terrorífico la olla sea así como este como gruesa o de distinta manera ¿no? pero también hay veces que me pasa cuando me conecto con algunas personas de algunas personas grandes o sea que de mucha edad y se me altera la voz o sea que sería como como la edad tendría como 80, 90 años y empiezo a sentir como que se me cambia obviamente que no es como como habla o como es la persona pero hay un cambio es es increíble sí, sí, sí sí pasa o sea esto puede pasar puede suceder sí sí como también incorporarse a mí justamente me pasó en varias oportunidades pero una que me que que todos que todos ustedes lo puedan ver y lo que nos están acompañando también en este momento que cuando estuve en A24 con Eduardo Bataglia dijo que me sentaba igual que Mauro Viale mira obviamente uno puede ver la tele que se yo pero estando en este momento yo sinceramente sentí una incorporación y eso sí es puede pasar hay que tener cuidado cuando hay una incorporación del espíritu el ser querido que ya no está del otro lado porque también en estos minutos hay que tener cuidado para ver hasta qué punto y luego ya le cortás porque de lo contrario te puede generar un te puede generar un cambio muy grande en tu vida que muchas veces perdón que alargo un poquito de esto me dicen yo soy yo tengo la capacidad o sea que me estoy diciendo hacia la mediunidad pero cuando me pasó algo que me conecté con una tía me quedé tres días dormida que no me podía despertar por eso hay que tener cuidado con eso no es fácil Ari en el caso tuyo que vos sos vidente natural digamos que podés vaticinar pasado, presente y futuro vos podés estar en esos tres estadios cuando conectás con los allegados fallecidos al consultante mira vidente somos todos mona todos podemos ver mira sería clarividente o psíquicos en mi caso soy medio un psíquica no necesito conectarme con ningún ser querido para saber o dar una predicción porque de repente algunas personas buscan a ver cómo conectarse con otros seres queridos que quizás ya no están y supuestamente recibe la información puede ser que sí puede ser que no entonces para para poder una predicción lo mío no estamos hablando con arístida la mística para vos que recién llegás a la noche paranormal ahora te pregunto cómo se aprende para ser médium cómo aprender es prueba y error hay que practicar con la familia con los allegados cómo es el procedimiento interesante doctor hay muchos talleres pero ninguno te va a dar estabilidad sino es un proceso largo desde trabajo interior hay que trabajar mucho interiormente también no solamente eso hay que aceptar porque en el momento que vos estás sintiendo que realmente tenés esta capacidad de estabilidad hay que empezar a trabajar no es que yo me quedo acá y listo no, no, no hay que empezar a trabajar y día a día esto va aumentando y va cambiando para bien obviamente Ari si yo quiero quiero trabajar como decís vos en la mediunidad prepararme ¿cómo llego a ser la mejor o así tan destacada como vos? calculo que son muchos años de trabajo y dedicación ¿no? sí a partir a ver yo de chica sentí que tenía estabilidad pero obviamente que dije no tengo que dejar pasar y cuando ya nacan mis hijos y quiero dedicarme también a mis hijos a mi familia o sea que uno creo que toma su tiempo pero cuando ya veo que ya tenía que ir con todos porque ¿qué pasa también esto? mucha gente dice no pero te está desaprovechando no sabe la cantidad de plata que te hace ¿no? ojalá si es que la gente piensa de esa manera no la parte espiritual es muy muy delicada no es que no, no, no yo esto y esto no, no, no no es plata en la vida y te puede salir más caro de lo que vos te imaginás no engañando a nadie y engañándose a sí mismo así te sentís yo me siento así que soy la mejor no engañando a nadie ni a mí misma claro oíme y cómo te podés dar cuenta cuando es el momento de lanzarse y de paso te pregunto si vos tenés algún tipo de referente porque en el mundo espiritual entiendo que como cualquier otra profesión uno tiene un referente sí cuando tu comunicación es constante y no tengo ningún referente doctor yo uno ya sí no hasta hoy no tengo Ari hay momentos para por ejemplo vos que te dedicás tanto tiempo con esto a tu repercusión sabiduría lo hablamos en algún momento que vas a escribir un libro que ojalá llegue a muchas partes del mundo porque sé que no es solo Argentina sino un montón de países vos serías coach o entrenadora espiritual calculo que mucha gente te consulta sobre esto sí qué interesante mona obviamente que estoy preparando para poder escribir un libro qué bueno también sí para poder ayudar a la gente yo siempre miro de ese lado para poder ayudar beso para Uruguay para Uruguay bueno si voy a mandar beso a todo a Miami a Mari que nos está escuchando también este es muy lindo pero por el momento como para que yo pueda ser coach o entrenadora no eso se las dejo a a personas que tienen la habilidad o don de la comunicación por eso a ver como tenés a Ismael Cala María María Domínguez sí lo mío es más vivencial y práctico Héctor totalmente distinto claro más allá de eso algunos me dicen que soy mediática porque pero eso no tiene perdóname no tiene nada de malo ser mediático uno puede ser mediático con un contenido detrás y hay personas que son solo mediáticas así que para mí no es una mala palabra no no yo no estoy diciendo que es mala palabra simplemente que algunos te dicen que soy mediático pero mediática pero no es porque yo este estoy interpretando que sea mala palabra para nada claro porque voy con la verdad claro cuando me preguntan este yo doy de mi parecer lo que siento lo que veo simplemente eso claro pero siempre mirando como para ayudar y sin dañar a nadie obviamente claro si supieran que sinceramente yo eso que pienso en mí también pero pienso mucho en lo demás eso sí y eso se nota eso se nota y capaz que sí pero quiero quiero dar lo mejor y digo Dios mío ojalá que algún día se me dé la posibilidad y día a día que realmente pueda llegar a más personas porque vuelvo a repetir no es todo plata en la vida si si contarle por cosa que si podemos ayudar aunque sea diciendo una palabra de aliento pero de verdad y buscando y encontrando a ver de qué forma puede llegar esa persona al destino qué lindo qué lindo sería que todos podemos ayudarnos entre todos claro porque así cambiaría totalmente el mundo no solamente o sea que yo no pretendo cambiar no entre todos porque todos tenemos la capacidad de cambiar y de ayudar eso sí claro che Ari nos quedamos hoy sin tiempo vamos a volver a hablar la semana que viene el lunes queremos obviamente abrazar desde acá aplaudir y antes de eso cómo hacen para encontrarte volvé a decirnos redes contacto tu whatsapp todo ok muchas gracias doctor la verdad me vuelvo a repetir para mí es un placer estar con ustedes y con todos tus oyentes en instagram arroba la mística y también mi canal de youtube aristida la mística en titod en google aristida la mística y el celular 15 21 8 3 24 6 0 bien ahí está aristida un beso grande otro para ustedes y le mando mucha luz y mucho amor desde acá que es súper energético voy acá mañana voy a estar en el placer y le mando mucha luz vamos por más muy bien disfruta un beso beso chau 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 aristida la mística en vivo con nosotros siete minutos para que sean las doce de la noche en la república argentina si les parece bien con aristida nosotros hoy salimos del clima paranormal si escuchas ruidos en la casa de al lado y no hay una casa al lado tranquilo estás protegido escuchas la noche paranormal hasta la medianoche hasta la medianoche en la pop 101 5 bravo eh el programa de Macarena Ruiz en vivo eh que tal bienvenidos como podemos hacer la artística de Héctor Azela no hay que pedirle a Betty Michelli Maca Ruiz en la pop hay que pedirle a Betty siempre gauchita eso me gusta bueno chicos bueno ella misma escúchame pero está bien estás muy linda hoy ay gracias siempre vos sos una mujer linda pero hoy tenés una luz especial puede ser puede ser ¿por qué? bueno primero por mí puede ser que por mí viniste así obviamente qué bien que miente esta mujer qué bien miento chicos vas a llegar lejos vas a llegar lejos Héctor tengo algo para decirte te enamoraste de mí sabes que me di cuenta mi mamá cuando empezó empecé a trabajar acá me dijo te vas a enamorar de Héctor Rossi yo soy un hombre muy enamorable 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 sí sí carazoncito te pasó enamorador enamorador sería enamorador así que ya te pasó bueno a mí yo sola no ¿en serio? hay más gente perdón hoy cuando vine a hacer la pre hola Gustavo también te enamoraste ay está Gustavo ah chico qué broma perdóná Gustavo no se diga que lo pasaron de largo no todos los días alguien ven y te declara tu amor en el aire imagínate yo no quería interrumpir yo no parezco pero soy un hombre tímido y me da como yo lo conozco y sé que esto que está diciendo es verdad esto es verdad de verdad te digo hago un personaje que es tímido soy tímido no chicos no es tímido Héctor yo digo que lo conozco hace 20 años yo digo que es tímido tengo que buscar un paréntesis y seguimos tengo un video VHS esto es buenísimo porque hay un hay un destino escrito lo dice la cera si tiene razón no la cera no lo dice la mona claro la cera dice que no bueno lo que no dice la cera lo que dice la mona o sea todo lo contrario es que es la parte donde la cera se hace contramano escuchá Iser primer día de clases escuchá esto año 1999 1999 primer día de clase llego al Iser re contento iba a conocer a mis compañeros subo al tercer piso paseo Colón 315 y yo ahí estaba con una camarita estaba grabando o sea no había este teléfono celular no hay manija fue este primer día no porque quería registrar grabando con cassette con cassette en la cámara quería registrar mi primer día de clases de locutor y en el pasillo lo tengo grabado porque me lo acuerdo de memoria en el pasillo había un chabón haciendo quilombo era galván haciendo bardo con sus compañeros porque él estaba terminado empezaba tu último año probablemente era así es así no se acuerda mi primer año era tu compartimos tu tercero claro empezaba el último año de ellos estaban haciendo quilombo porque era su último año de clases y te dio miedo seguir estudiando ahí no vos sabés que interactué con él que onda loco no me acuerdo lo que le dije pero le hablé esto va a ser así si esto es mejor que el secundario me dijo esto es mejor que la secundaria lo tengo todo grabado te lo juro que voy a ir el fin de semana voy a lo de mi vieja busco el video lo grabo y lo comparto para que lo vean no trae el casete acá directo bueno traigo la videocasetera el casete el casete lo vemos todos qué locura pero qué decías te estaba diciendo que yo no soy la única que está enamorada de vos hoy encontré a una señora que se llama Margarita y nos dejó un audio para que escuches escucha Héctor a ver a ver hola mi amor mi vida sos el amor de mi vida sos la pesadilla de mi vida Héctor cómo la pesadilla te amo sos la pesadilla de mi vida cómo te amo bueno no sé ya no tengo más palabras hasta me hago pisa encima caro señora por favor señora eso ya es otra cosa no es por mí vaya el neurólogo ya está no me dio mandale un beso margarita te amo margarita te amo te amo clavado no yo soy del te amo fácil si vos sos del te amo fácil cuando estás ahí en ese momento tiraste a un mentiroso hijo de tu madre no sabes lo que hago en ese momento cuando te amo o no cuando estoy adentro cuando estamos conectados cuando estamos conectados cuando estamos conectados hago esto porque viste que hay un momento donde es como me voy a animar toda la parte sexual yo freno la acción separo los rostros y miro a los ojos y digo sabes que te amo no muy talía muy talía no no siempre a todos les mentís un poquito no vamos a ser honestos en ese momento en esa situación es verdad a ti que amas amando pero es la calentura que vuela no es que yo no sé amar uno no puede medir el amor vos no podés amar el amor es como te digo esta frase que leía a los 6 años la medida del amor es amar sin medida un aplauso gracias muy tu ex compañero Claudio María Bonilla no es mía la leí en un señalador Claudio es un te amo violento para les puedo preguntar ustedes dicen te amo como es la medida del momento en el que hay que decirle te amo o en el que sienten el te amo no 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 pero necesito saber si decís al toque yo la mona la amo yo siento que la mona nos amamos pero está hablando acá de la situación sexual no 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 yo para limitémoslo a pareja porque si me decís a tu hija esas cosas si obvio si no amistad viste cuando pegás con alguien enseguida onda no yo durante la relación no digo te amo como cuando termina es muy dura la mona no 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 sabes que te amaba no 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 sabes que te dejé de amar te dejé de amar te dejé de amar sigo porque no decís te amo en la relación no 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 en la relación sexual si no no en la relación sexual te convertís en otra no en otra loba no 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 pero no me no sé no me siento romántica viste me siento apasionada no romántica o sea lo tenés como bien dividido en el momento de hacer el sexo es solo sexo claro es amor porque amo a la persona pero no me da para decir te amo bebito todas esas cosas no 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 pero capaz que es el tono viste porque capaz que en ese momento no te sale te amo te amo te amo sabes que te amo sabes que te amo con otro tono pero también salen otras cosas sector a mi nunca me salieron te amo a ver que te sale no 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 me voy a exponer así con el señor que vive en el exterior tiraste un te amo ahí terrible o no con el señor que vive en el exterior tu novio tiraste algún te amo en algún momento pues pero ahora uno se pone recontra tu amiga la mola la que acabas de dejarlo amar la que ya no amo no pero digo porque cuando está te gusta alguien mucho 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 nivel mucho por ahí se te escapa uno se pone re cursi no puedo estás drogado de amor puedo decir algo y a ver si Gustavo piensa como yo yo creo que uno no debe ponerle un freno de mano a lo que siente qué quiero decir con esto no hay que retener el te amo como un perro doberman rabioso al que lo tenemos con la correa corta es si sale si lo siento yo te lo vomito no sé qué te pasa a vos a mi me parece que como te dije ayer hay que ser uno y si te sale eso va eso pero no estás mirando si no te rompo todo la conozco hace tres semanas le digo te amo es muy rápido yo no pienso todo eso es muy rápido hay gente que no pero perdón yo soy muy prejuicios es que ahora te voy a decir que que está de moda me venía de maquilloso es lindo de maquilloso maquilloso olvidate ya empiezo la cortina le voy a pedir a Betty que tire de maquilloso maquilloso creo que está muy de moda esto de no no sentir nada por el otro de ser el que menos siente tomarlo como algo ventajoso que tierno que tuviste muy bien perdón eh porque quiero acá tirar una lanza quedaste muy mal parada eso te quiero decir no no hay que tener responsabilidad emocional si siempre y uno no puede y no esa frase gracias y uno no puede ir tirando palabras porque más o menos la sentiste en ese momento por eso yo no estoy del lado pero justamente no justamente lo que todavía no sabes es que vos misma no estás de acuerdo con vos esto es lo que escuchá que no lo vas a entender no no está tu máxima la de la responsabilidad emocional o afectiva es la que justifica la acción de que si amo hay que planteárselo al otro para que no interprete y que no se pierda nada después el otro va a elegir qué hace con eso y ahí también hay responsabilidad afectiva tenés un punto pero siempre no no hay pibes que le tiras un te amo y nos revimos en línea pero no pero eso es lo que tenía que pasar querida entonces a mí no me gustaría que si estamos teniendo sexo ya va a pasar ya va a pasar me tires un te amo y después al otro día no pero te amaba en ese momento ahora ya no 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 va la explicación no va la explicación no 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 pero si vos no te acostaste conmigo ¿cómo sabés que hago eso? ¿cómo haces eso? no 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 es todo un prejuicio basado en tus malas experiencias en mis malas experiencias no no uno de los cuatro acuerdos toltecas es no prejugar exactamente eso es lo más importante no no primero no me sale siempre y cuando me sale es un vínculo has amado claro es un vínculo claro que no necesariamente tiene que ser un vínculo tradicional de noviazgo y todo eso pero si es un vínculo por eso digo banco mucho lo que dijiste Macarena y lo que dice también Gustavo de está de moda el de el mostrarse desinteresado por el otro si eso es horrible el otro como un objeto o instagram solamente como digamos la manera de conectarnos y me parece que estamos necesitando lo otro upa la la te vinieron a buscar estamos necesitando lo otro ahí voy chicos espérenme no sé qué dice no sé si ustedes sienten lo mismo pero yo creo que todos necesitamos que nos que nos quieran primero y que después que nos digan que nos quieren si nos quieran re y no está de más no es empalagoso no 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 me parece a mí no sé no está de moda eso nos quedamos todos regalados no sé si nos están escuchando gente porque también voy a pedir tal vez le quiero contar a la gente que nos está escuchando tal vez mis compañeros no se animan a abrir totalmente su corazón y plantear al aire lo que sienten no piensan porque puede haber alguien escuchándolos que después les haga un reclamo es eso lo no seguimos hasta las 3 chicos muy bien muy bien no pero en serio digo no es lindo que te digan te amo re sí o te quiero o te aprecio no no es lo mismo te amo es una perdona muy grande toqué una fibra ahí te quiero te aprecio te quiero es una cosa te amo empezás de a poco no tirás de la nada un te amo ahí también te puedo contradicir te amo es algo muy grande qué contradictorio que está quién dijo que el afecto se mide por te quiero primero quién dijo que primero te aprecio pero te amo es más fuerte que te quiero claro pero ese es su mandato para mí bueno sí yo lo entiendo que es para vos que mañana venga hola tú sabes que te amo pero yo le digo te amo a mis amigas sí está bien pero hay un vínculo sí pero y qué tiene o sea yo no siento que se va creciendo que tiene que crecer te aprecio te quiero te amo yo creo que uno puede sentir de la nada puede amar y está bien o sea que vos vas de 0 a 100 vos vas de 0 a 100 no me pasa siempre pero no necesariamente se te va rápido va de 0 a 100 sí y él va de 100 a 0 hola te amo no no estoy diciendo Gustavo defendelo para mí no está diciendo eso y aparte no necesito que me defienda nadie el te quiero el te quiero es súper contrario al te amo porque el te quiero parte de una necesidad del te necesito que es lo menos amoroso que hay si vos necesitas a alguien está mal eso no es amor porque parte de la carencia y el amor nunca parte yo lo recontro abajo ¿sabes por qué? se los quiero decir para que entiendan a qué me refiero yo he dicho te amo separándome de alguien diciéndole a los ojos no funcionó te amo y si me cruzo a esa persona gracias y si me cruzo a esa persona le puedo decir ¿sabes que yo te amo? pero no funciona pero no es un te amo gracias a todos todos los que están pasando por la puerta de la red me hacen luces están saludando un montón dando a entender que están de acuerdo conmigo no, conmigo yo les dije que hagan luces conmigo creo bueno luz de giro izquierda es muy luz de giro derecha ya veo que se dan un palo acá en la puerta por hacer esta esto seguimos hasta el viernes bueno si quieren lo charlamos bien el viernes en la noche pop por favor pero pienso que tenemos que refundar la palabra amor tenemos que resignificar el amor y para entenderlo hay que jugársela y contar historias porque si no no terminamos de comprender porque tal vez para Macarena Ruiz te amo es una cosa para la mona es otra para Gustavo es otra y para mi otra y para vos otra porque lo tenés anclado a la experiencia que viviste hay infinitas formas de te amo pero yo banco mucho la mirada de Gustavo que es la mirada que tiene Claudio María Domínguez a quien la verdad aprecia mucho también no estoy de acuerdo con todo lo que dice Claudio pero con algunas cosas sí y en esa lo rebanco lo del amor libre el amor libre es eso no acostarse con 10 personas el amor libre es che mirá lo nuestro no caminó yo te amo igual no te amo menos porque vos no me amás a mí o porque se terminó la historia porque el amor termina siendo una llave para abrir cosas y no un punto de llegada para mí para mí es un motor me dejaste re maquinando esa es la idea maquinando otro nombre del programa maquinando 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 show maquinando show no es buenísimo de verdad es buenísimo maquinando maquinando show este momento puede ser maquinando bueno Campanielo ya está con cara de gordo con cara de gordo aviso me haces el shingle obvio Campanielo ya perdió el bondi maquinando maquinando hay que pedirle un vamos a armarlo lo podemos seguir hablando mañana si por favor el viernes de la noche pop campanielo ya perdió el bondi